¡Yeah! Dan la vuelta al río, vienen por insurgentes, se vienen para acá, ya va a empezar, ya empezó, ¡yeah! ¿Sí? ¿Cómo está la pandilla? Nosotros felices trabajando por y para la cultura del rock mexicano, rock mundial y más. Y siempre en estado de alerta, sí muchachos y muchachas, hay que estar alerta y cuestionar todo. Pero cuídense mucho en esta, en este momento de pandemia mundial, usen cubrebocas, lentes o mascarilla, gel antibacterial, saniticen todo. Y sobre todo hay que estar bien informados porque como dicen por ahí, no hay cosa más agresor que estar bien informados muchachos. Así es, ya estás en el programa 261 de la legendaria revista Banda Rockera Prensa Radio y TV, desde la redacción, fundado en 1985 por Vladimir y mi papá Rory. Y bueno, quédate con nosotros para escuchar y ver todos los géneros del rock mexicano, rock mundial y más, pasado, presente y futuro. Hoy es lunes 5 de marzo del año 2021, perdón, 8 de marzo, 8 de marzo, sí, sí, del año 2021. Y bueno, pues este programa vamos a recordar, a celebrar al Día de la Mujer y también de la Mujer Rocanrolera. Sí, hoy es Día de la Mujer, ¿verdad? Es el Día Internacional de la Mujer y bueno, pues ahí hay muchas actividades, hay una marcha ahorita que me imagino que todavía se está llevando en este momento, ¿verdad? Muy cerca de aquí. Muy cerca de aquí porque estamos transmitiendo directamente, en vivo, en directo, aquí en las oficinas generales, en las oficinas centrales de Banda Rockera, aquí en el Centro Histórico. Y hoy es también, algunos lo conocen como el Centro Histérico, sí, este es el Centro Histórico, es la Banda Rockera. Y sí, este programa está dedicado al Día de la Mujer Rockera y bueno, pues sí, el 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer. Me recuerdo cuando yo estaba en la cuna, era un pequeño, por ahí mi hermano, que hoy es profesor, creo que ya es jubilado mi hermano, y ponía una canción mucho en esa época. Decía, año del 75, en México no te asombres, se juntaron mil mujeres para hablar mal de los hombres. Entonces, fue, fue creo que el Día Internacional de la Mujer, 1975, y bueno, pues prácticamente ahí ya se, por toda la lucha que han hecho las mujeres, pues ya hay que celebrarlas y bueno, consentirlas también. Mira mi amor, te traje tu regalo, porque está conmigo conduciendo este programa la periodista Gabriela Gascon, y bueno, pues es mi chica Yeye, mi domadora, y bueno, pues vivan las mujeres. Y como dice por ahí el célebre poeta poblano, ¿qué sería del rock and roll sin ellas? Sí, sí, por supuesto, aquí te tengo tu paletita, bebé. Ya, ya. Yeye, yeye, sí, sí, y yo soy su amigo Rolly Ramírez Salas, y bueno, sí, la periodista Gabriela Gascon, ambos del Tiengues Cultal del Chopo, estamos conduciendo este programa. Yeye, ¿cómo te fue en la semana, mi amor? ¿Cómo fue todo? Pues bien, excelente, la verdad es que ya te, ya te mostré que me eligieron allí como, como para estar ahí en una casilla, ya me llegó mi anuncio, mira, ahí tienes por ahí ya. Sí, aquí está, creo que por aquí lo dejaste. Ahí está, mira. Sí, ahorita me vas a contar de ello. Sí, caray. Oye, yo no quería hablar de ello, de política, pero es importante, y tú ya lo sacaste. Y bueno, hoy, hoy queríamos celebrar a ustedes, a las chicas, a las mujeres, en todos los sentidos, y bueno, pues, este, la jornada también, mira, ya me llegó el periódico de hoy, ¿verdad? Hoy es lunes, lunes 8 de marzo del año 2021, y bueno, mira, viene la portada Rosaicela Rodríguez, que su nombre artístico es Jesús Rodríguez. Jesús Rodríguez. Ahí está, mira, sí, que ahorita tiene un cargo muy importante, es secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana Federal, sí, sí, mira los cargos que, el sexenio, perdón, bueno, sí, el sexenio, pero el gabinete del señor presidente Andrés Manuel López Obrador, pues, está lleno de mujeres, mi amor. Tenemos una gobernadora, Claudia Sheinbaum, en la Ciudad de México, ¿verdad? Este, la secretaria de Gobernación es una mujer, por ahí tiene otra mujer, que es hija de Matío, que falleció, Matío estuvo como contendiente con Carlos Salinas de Gortari, Nicodemo Cárdenas, en 1989, y su hija, pues, ahora, eh, está con, en, en, en el gabinete del presidente, está de puras chicas, y bueno, ahorita vamos a hablar, pero mira, ahí está el periódico La Jornada, que ya me llegó, pero mira, también me llegó la banda rockera, de 1985, y mira lo que decía en 1985, las chavas rockeras, el machismo continúa, era 1985, oye, ¿qué nos puedes contar tú del machismo? Yo creo que muchas cosas, ¿verdad? Ahorita nos vas a contar algo también, pero la banda rockera, pues, siempre ha apoyado también a, a la mujer rockera, ¿verdad? Desde las chavas fans, desde, eh, también, eh, las esposas, las cantantes, las managers, eh, pues, incluso hasta las groupies, ¿no? Porque hay groupies, ¿no? ¿O no? Pues, desgraciadamente, sí. ¿Por qué desgraciadamente? Pues, bueno, yo no creo que esté chido, pero bueno, pues, cada quien, cada quien, como le guste, ¿no? Yo te pregunto a ti, como mujer, porque yo no quiero opinar, pero mira, mira lo que publicábamos en el número uno, de la mujer rockera. Ahorita vamos a leer un poco, un poco de todo, te digo, estamos en el pasado, en el presente y en el futuro, y bueno, este es el presente y parte del futuro. Arrancamos con las noticias del periódico La Jornada, de hoy lunes, 8 de marzo, y desde aquí un abrazo enorme a todas las chicas, a todas las chicas, a todas las chavas, a todas las mujeres, ¿verdad? Hermanas, mamás, mamacitas, abuelitas, y bueno, pues, a todas ellas, gracias por existir, y de alguna manera con nosotros, los hombres del género masculino, pues, estamos compartiendo este mundo, este mundo que hoy está un poco devastado por una pandemia muy fea, ¿verdad? Y mira, pues, dice el periódico La Jornada, de hoy lunes, 8 de marzo del año 2021, primera mujer al frente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Federal, la SSPC. Rosa Isela Rodríguez, se alista una guardia financiera, dice, su nombre, todos la conocemos más por Jesúsa Rodríguez, dice, agentes capacitados por la UIF irán tras los mafiosos de cuello blanco, anticipa. La estrategia será seguir la huella del dinero mal habido, expone a la jornada. Se acabaron tiempos de impunidad en el gobierno, el mensaje es, no soy García Luna, haremos frente a casos de intromisión del crimen organizado en elecciones y política. Oye, pues, yo me adelanto, yo creo que la candidata y presidenta que va a ser mujer, el otro sexenio, ¿qué opinas, Gabriela? Yo creo que sí, como vamos, y creo que además, ¿sabes qué? Ya existe la necesidad, porque una mujer va a entender a otra mujer, y creo que en estos momentos ya es una exigencia, ya no es que se quiera, creo que ya es necesario. Además, ustedes siempre administran mejor en la casa, ¿no? En la casa, las cosas, el gasto de la familia, ¿verdad? Y bueno, pues ya tuvimos la oportunidad, los hombres, ¿no? Mucho tiempo en el poder, necesitamos ver que ya más mujeres sean líderes en el mundo para tener un mundo mejor, precisamente. Dice, desarme voluntario por la paz, dice Rosa Isela Rodríguez, alias Jesúsa Rodríguez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Federal, informó en entrevista con este periódico que la realización en los estados y las mesas de la construcción de la paz, hay un consenso de que la paz da más ganancias que la guerra en lo económico, político y social, cuando hay tranquilidad, hay inversión y empleos. Otro encabezado dice, Andrés Manuel López Obrador, el presidente, siempre he apoyado los derechos de las mujeres, dice, colocar vallas es mejor que poner al frente a granaderos. Soy humanista y no estoy en contra del feminismo, enfatiza. Acusa a conservadores de alentar campañas de desprestigio. Otro encabezado dice, Claudia Sheinbaum será mayor la fuerza de nuestro género si se usa la razón, dice ella. Entiendo la rabia y el deseo de justicia. La gobernante hace un llamado para que la movilización de hoy sea de manera pacífica. Es lo que dice la portada de la jornada y la contraportada dice la rayuela. Legítima las exigencias de las mujeres mexicanas y de todo el mundo. Basta de acosos, abusos y violaciones. Mujeres y hombres deben tener los mismos derechos. Y bueno, pues ya otro tema con la pandemia, dice, lenta y con desorden la vacunación en contra del COVID-19 en el estado de Morelos. Dice, se inmunizó del 13 de enero a la fecha solo 2.29% de la población. Sigue a la baja la pandemia en el país, al igual que hospitalizaciones. Pues yo veo que hay varios muertos. Hoy murió Cepillín, también murió Ángel de Corcel de Guerra, y también murió el tío de un integrante de Plata de Ley. Ahora murió su tío, primero su mamá, su hermano, ahora su tío, mi amor. Qué triste. Dice, infectados llegan a 2.128.600 y decesos a 190.604 en México. Dice, alguien en Estados Unidos, dice, necesita a Estados Unidos aguantar las restricciones para evitar la nueva oleada. Híjoles, se habrá de una nueva oleada. Hay que tener mucho cuidado, hay que protegerse, mi amor. Definitivamente. Sí, es lo que dice el periódico de la jornada de hoy. Y bueno, pues, híjoles, pues vamos a decir algo de, precisamente, de la editorial vamos a tomar del periódico de la jornada. 18 de marzo, por una marcha en paz. Dice, desde años recientes el mundo ha asistido a la intensificación, fortalecimiento y expansión de los movimientos en defensa de los derechos de las mujeres. Hoy el feminismo es un conjunto de corrientes globales que cada 8 de marzo pone sobre la mesa mediante acciones que van desde los simponcios y los performance hasta las manifestaciones masivas, los enormes agravios que las estructuras sociales, culturales, económicas y de poder siguen perpetrando día tras día hacia las mujeres. Tales expresiones ante lo social buscan visibilizar las desventajas y tragedias que enfrentan las personas del género femenino por el simple hecho de pertenecer a él. Desde la discriminación política, laboral, cultural, deportiva, hasta la misoginia expresada en actitudes ofensivas, gestos, insultantes, palabras hirientes, malos tratos o agresiones físicas que van desde los toqueteos a los golpes hasta el feminicidio. Hay muchas cosas que han ido ganando. ¿Tú qué piensas de ello, mi amor? Ustedes que han ido ganando las mujeres, pero en otras, pues desgraciadamente no. A ti te ha tocado, pues, este, estar en un medio, pues, machista, según me has platicado mucho. Y bueno, pues la banda rockera, pues, percibió eso desde 1985. Mira, dice aquí, las chivas rockeras, el machismo continúa. ¿Crees que continúe todavía el machismo fuerte en este año 2021? Estoy completamente segura que continúa porque el problema que a veces viene incluso de tu propia casa. Entonces, ahora sí que tiene que haber un cambio que tiene que empezar desde las familias para que por fuera se vea diferente porque hay veces que igual, pues, trata la gente de comportarse, pero realmente o profundamente siguen teniendo ese pensamiento machista, ¿no? Y entonces, pues, la idea es que se logre, como tú estabas comentando, pues, una igualdad, no unos más ni otros menos iguales. Un trato de iguales y ya, ¿no? No somos más, pero tampoco somos menos, ¿no? Sí, hay que educar a un niño, hay que educar a una niña para tener un mundo mejor. La neta es que sí. Y continúo con el editorial de Banda Roquera tomado del periódico La Jornada de hoy, lunes 8 de marzo del año 2021. Dice, en México, se ha enfocado con justa razón en las masivas violencias de género y su intolerable saldo letal. Cada ataque sexual, cada feminicidio son indicativos, sin duda, de un fracaso nacional y también con frecuencia de un colapso en los sistemas de procuración e impartición de justicia. Habida cuenta de la alta, de la alta tasa de impunidad que sigue prevaleciendo en torno a estos delitos. Sí, la neta es que hay que estar alerta ahí con nuestras hijas, con nuestras hermanas, con nuestras novias, con nuestras mujeres. Porque, desgraciadamente, mira, aún no encuentran a la hija de... De Demetrio Monroy. De Demetrio Monroy que, pues, nos sigue ahí y mira, pues, este es el momento para mostrarlo nuevamente porque, pues, ahorita están pidiendo muchas cosas. De verdad, hay en tus noticias que vas a decir, pero la verdad es que estas guerreras que han salido hoy a las calles, pues, están pidiendo esto, ¿no? De verdad, mira, no es posible que se roben a una niña de 12 años y no le encuentren, ¿verdad? ¿Dónde están nuestras autoridades con todos sus aparatos de inteligencia y todo? El gobierno del Estado de México, el gobierno federal también, pues, deben hacer bien su trabajo, su chamba, ¿verdad? Y no permitir esto. Yo le digo a Demetrio Monroy que se junte con estos grupos y, bueno, pues, este, se organicen, como ya lo han estado haciendo, para buscar a los desaparecidos, tanto mujeres y hombres, que ha sido por igual, mi amor. Así es, porque también hay hombres perdidos, no nada más chicas. Pero hoy, hoy hablamos de chicas más porque es nuestro día, pero hay hombres también. Sí, porque es el día de ustedes, de verdad, es el día de ustedes, el 8 de mazo, Día de la Mujer, y, bueno, pues, el rock and roll siempre les ha cantado, ¿no? Por ejemplo, les voy a cantar una... ¿Quién las inventó? Ah, no, ese no, Danza. No, pero sí, les han cantado, ¿te acuerdas? De mujer, de woman, de John Lennon. ¡Oh, man, qué bonita! Sí, sí, excelente tema, la neta. Y, bueno, pues, el maestro Lora también, su frase célebre, ¿no? ¿Qué sería del rock and roll sin ellas? ¡No, mami! ¡Hay que cuidarlas, cabrones y cabronas! Sí, 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 por supuesto. Y, bueno, pues, voy a terminar rápidamente. Dice, es entendible la exasperación ante la lentitud o la ausencia de avances en la erradicación de la violencia de género, pero no sería legítimo ni útil llevar esa fundamentada irritación a agresiones contra los agentes del orden y otros empleados públicos, sedes institucionales, monumentos, mobiliario urbano o establecimientos comerciales. Por el contrario, ello podría traducirse en tragedias personales y desvirtuaría el espíritu de las luchas que están precisamente en contra de la violencia. Lo deseable es que las movilizaciones de este día se traduzcan en una intensificación del diálogo entre las organizaciones y corrientes feministas y las autoridades a fin de concibir y aplicar medidas que permitan una reducción efectiva y palpable de la hostilidad y la agresión que día a día padecen las mujeres. Pero mira, por ejemplo, oye, esta chica no apareció. Yo creo que no aparece, pues, yo creo que, híjoles, hay que cuidar más a nuestras mujeres que a los monumentos, ¿no? Pero bueno, ese es un tema de mesa de análisis y debate, mi amor. Sí, sí, este, sí, deben de cuidarnos los monumentos también, pero yo creo que más a nuestra gente, a nuestras mujeres, a nuestros habitantes de aquí de la Ciudad de México y del mundo. Definitivamente. ¿Verdad? Sí, sí, bueno, pues con eso termino la editorial de la banda rockera. Ahorita vamos a continuar un poco más de ello. Bueno, híjoles, porque también quiero leer lo de la banda rockera, pero voy a ligar rápidamente tu tema también con el editorial de hoy, porque, híjoles, aquí en México, yo creo que en diferentes partes del mundo, pues, siempre hay esos cambios, ¿no? Apenas, pues, dejaron fuera ya a Donald Trump y Joe Biden, pues, este, tomó la presidencia. Y aquí, bueno, se acercan las elecciones más grandes de la historia en México. Y, pues, va a haber, este, se van a elegir a 15 gobernadores, si no mal recuerdo, y muchísimas cosas más. Tú ya te eligieron para una casilla estar ahí. Híjoles, si vas, vas a tener que ir bien cuidada. Sí, da un poco de miedo, da un poco de miedo, pero fíjate que verdaderamente están pasando, te van a visitar directo a tu casa y están solicitándote tu apoyo, porque, pues, realmente, pues, sí, creo que sí es ahorita necesario, ¿no? Por tanta cosa que está pasando. Sí, mira, termino la editorial, pero unido, te digo, con esta, precisamente tomado de la jornada, de la sección que me encanta, Dinero, por el periodista Enrique Galván Ochoa, y dice, son más caras las elecciones que la vacunación. ¿Cómo ves, mi amor? En los años del viejo régimen, crearon una maquinaria electoral pesada y costosa, cuyo fin principal era conservar el poder en el mismo régimen a cualquier precio, incluso el fraude. Se agrietó carcomida por la corrupción, pero la maquinaria se conserva intacta, tiene un seguro de supervivencia, no puede desaparecer sin la voluntad de sus beneficiarios, es decir, los partidos políticos y sus legisladores, solo que su costo ya es intolerable. Para Ripley, el proceso electoral que acaba de comenzar, costará más que la vacunación anti-COVID. El secretario de Hacienda, Arturo Herrera, ha informado que la campaña de inmunización tendrá un costo en principio de 34 mil millones de pesos. Las elecciones serán más caras, 41 mil millones. El presupuesto se divide en varios segmentos, el monstruoso aparato del Instituto Nacional Electoral, los subsidios a los partidos políticos, el gasto de los órganos electorales de los estados, y el presupuesto del Tribunal Federal Electoral, el cual ha tenido algunos fallos vergonzosos para la democracia. Ahora los partidos son 10. Oye, ¿son 10? Yo nada más conozco al PRI, al PAN, al PRD y a Morena. Ah, no sé si se conozca más. Hay 10, pues dice, ahora los partidos son 10 y hay que alimentar a todos. Debe hallarse un medio político y jurídico para corregir este engendro. Pero sabemos que los diputados y senadores, así como sus partidos, nunca votarán para hacerlo porque se benefician de que las cosas permanezcan así. Órale, dijera alguien por ahí que, híjoles, antes me caía bien, ahora ya me caí un poco mal. El payaso tenebroso. Oye, oye, pues sí, ese fue el editorial, ya iniciamos aquí en Banda Rockera, y pues es un gusto estar con toda la pandilla rocker. ¿Tenemos algunos saludos, mi amor? ¿Puedes saludar a la pandilla, por favor? Claro, mira, ya tenemos muchos saludos. El primero que se conectó fue Román Chaparro y dijo, ¡Rock! Y después, Mayrina Viña dice, ¡Hola, Gaby Rolly! ¡Mayrina anda en Veracruz! ¡Híjole, que nos invite, Mayrin! ¡Muyate mucho! Y luego, Iván Bañuelos dice, ¡Ya aquí presente en vivo desde Coacalco! ¡Saludos a la pandilla coacalteana! Y luego, Pati Yáñez Pizarro dice, ¡Saludos, Gaby Rolly desde Hermosillo, Sonora! ¡Gaby, feliz día de la mujer! ¡Saludos a nuestra corresponsal hasta Hermosillo, Sonora! Y también, pues un abrazo enorme porque es una mujer muy luchona que sale adelante y que siempre da lo mejor de ella. ¡Felicidades! ¡A ti también, mi amor, que das lo mejor también! ¡Muchas gracias! ¡Y a Pati Yáñez Pizarro! ¡Yeah! ¡Muchas gracias! Y luego, pues aquí también tenemos a... ¡Aquique del Bianco! ¡Que ya está conectado desde Argentina! ¡Dice felicidades, Gaby! ¡Saludos, Rolly! ¡Woo! Y bueno, Alberto Tristejernas dice, ¡Saludos, Gaby Gascón, Edonia, Rolly Ramírez! ¡Saludos a toda la banda rockera y en especial a todas las mujeres hoy en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer! ¡Ea! ¡Muy bien! ¡Qué bonito! ¡Y mira aquí, Poncho López dice, ¡Saludos, Rolly, chica yeye! ¡Ee! ¡Mi chica yeye! ¡Ea! ¡Aquí, a ver, ¿qué más tenemos? Poncho López dice, ¡Administran mejor las empresas de negocios, las chicas! ¡Ea! Y Antonio Sánchez dice, ¡Espero todavía mis revistas! ¡Tenemos que checar ahí su mensaje que nos mandó por ahí! ¡Oye, sí! ¡Y mira, ya las tenemos en veinte pesos! ¡Pero él todavía alcanzó de a diez! ¡Todavía alcanzó de a diez! ¡Se las respetamos, Antonio! ¡Se las vamos a respetar! ¡Bien! ¡Claro! ¡Y mira aquí, Yoli Loba! ¡Saludos, mis queridos y admirados! ¡Rolly, Gaby! ¡Y abrazos fuertes! ¡Uy! Dice, ¡Abrazos fuertes a todas las chicas de acero del mundo! ¡Ea! ¡Yoli! ¡Sí! ¡A Yoli Loba! ¡Sí, sí! ¡Yoli Loba! Que ayer andaba haciendo concierto y vimos por ahí algunas, algunas, algunos temas que tocaron de manera muy particular desde un carro, ahí andaban ¡Uy! ¡Sí, sí! Y bueno, pues sí, ya, ahorita sigues con los saludos, mi amor, tenemos más saludos por ahí, pero mira, les quiero presentar algo del material que tenemos, ahí en el Tiengis Cultural del Chopo, mira estas playeras de Especimen, ¡ya! ¡Mira mi playera! ¡Uy! ¡Uy! ¡Mira nomás! ¡Yeah! Y bueno, también tenemos por ahí discos como los de Conecte, como los de Sangre a Bándaro, Sangre a Bándaro, y muchas bandas más, precisamente hablando de, de Yoli Loba, pues ahí tenemos su disco también, su disco también lo tenemos ahí a la venta, el de Yoli, mira, el de Yoli Loba lo tenemos ahí a la venta, también el de Jessie Blues, que está celebrando 30 años, 30 años de Jessie Blues, y ese es su nuevo disco producido por Charlie Montana, por cierto me fueron a, a pedir este disco de, de los Devastation, los Devastation, ya está vendido y pagado, ¡yeah! ¡Era neta, eh! ¡Yeah! ¡Para que veas! Charlie, necesitamos más, ahí donde estás, Charlie. sí, pídele por favor a Charlie más discos, porque sí, nos están pidiendo, y bueno, por supuesto tenemos a la venta, la banda rockera, mira, ¡oh! Mira, que ahorita todo el mes de marzo va a estar en 20 pesos, todo el mes de marzo en 20 pesos, eh, es abril y marzo, marzo, marzo y abril, en 20 pesos, mi amor, la banda rockera, ¡perfecto! Sí, mira, y te comentaba lo que sucedía en la banda rockera, en esos años, 1985, en el número uno, pues híjoles, eh, eh, en la portada, pues inmediatamente eran las chavas rockeras, el machismo continúa, ¿qué estabas haciendo en 1985, mi amor? ¿Dónde estabas? ¿Ya habías nacido? Estaba en la secundaria, acababa de entrar a la secundaria, justamente, acuérdate que te dije que en el temblor, ese día había llegado tarde, y me tocó quedarme en el patio, y me salvé de subirme, tremendo terremoto, oh, era, estabas en un doble piso, así, algo así, sí, había, era de tres pisos, la, la secundaria, que bueno, todavía existe, la Luis Enrique Erro, estaba ahí, y no, olvídate, fuertísimo, pero me tocó en el patio, me salvé por llegar tarde, la banda rockera, ya estaba publicando, el apoyo hacia las mujeres, mira, aquí la tengo, ahí está, sí, sí, mira, checa bien, este, la mujer rockera, ahí está, sí, sí, mira, vamos a leer un poco, dice, de igual a igual, por Lucy, dice, para algunos, la liberación femenina, ha tenido algunos adelantos, y hasta les parece notorio, este progreso, solo que en realidad, lo encuentran principalmente, entre las mujeres independientes, entre las adultas, y la verdad es que, la problemática de las chavas jóvenes, es más acentuada y difícil, se tiene que soportar, la consabida, sobre protección paterna, los celos machista de hermanos, amigos, y hasta novios, las chicas, no la están pasando tan bien, y peor, es con las rockeras, la presión es mayor, tan simple, como el darnos cuenta, que si es difícil, la vida para los chavos rockeros, sean metaleros, sean punks, ya no solo, por su actitud rebelde, sino que hasta, por sus simples modas, entre ropas, peinados, o maquillajes, es fácil imaginar, las vejaciones, que ellas deben experimentar, en sus hogares, en sus escuelas, en sus trabajos, en las tocadas, si, allí, ellas deben también, sufrir el atropello, es increíble, pero es así, en los conciertos, y tardeadas, entre sus mismos hermanos, en el rock, y de ahí la razón, de que muchas mujeres, se destierren, de las tardeadas, de las tocadas, son las que consideran, que el rock, se hizo para ellas, para ser gozados, solo, en los discos, encerradas en sus casas, o en compañía, de grupitos mínimos, de amistades, algunas no vuelven, ni siquiera, aunque las acompañen, sus compañeros de clases, sus hermanos, son novios, quienes les tienen, las tienen, solas, ya casi, ni a la esquina, para muchas, escuchar rock en vivo, es todo un veto, una malsana prohibición, escuchémosles, es la encuesta, que hace la banda rockera, en esos años, dice, que onda chavos, dice, saludos amigos, me parece excelente, se publique, con respecto, a las mujeres rockers, me gustaría, leer buenos comentarios, incluso participar, con mis líneas, en la polémica, que levantamos, las chavas rockeras, tengo 16 años, y un montón de ideas, que expresarles, como yo, hoy muchas chavas, jóvenes, que estamos ansiosas, por ser tomadas en cuenta, para aportar, nuestro granito de arena, y participar, en el mundo del rock, nuestro mundo, su amiga, Verónica Villa, de México, Distrito Federal, tenía 16 años, han pasado 35, ¿cuántos tiene? Wow. 51. 51. Oh, mira. Ahí estaba ya. dice, hay otra, otra mujer, que opina, dice, ¿qué te traes, cuate? La neta, es que es bien gacho, tener que ir sola, o con una amiga, o hasta con un grupo de amigas, a una tocada, tenemos que estar arrinconadas, porque cuando ya no es la molestia personal, contra a nosotras, entonces, están sus broncas, unos contra otros, echando los golpes, aventándose cosas, y peor ahora, cuando podrían cambiar, tanto las cosas, ya que, de todas formas, somos tantas, las mujeres rockers, contándonos, contándonos, a las que, todo, seguido, yendo, a la que, con todo, seguimos yendo, a las tocadas, con todo en contra, y solo por culpa, de los chavos machos, además de las incautas, y primerizas, y luego las que se abstienen, de las tardeadas, y que se quedan en casa, quizás contándonos, a todas, sin exagerar, podríamos ser, en cantidad, igual al número, de rockers varones, pero no tenemos la fuerza, y la fuerza, es, lo que usan ustedes, solo esa, no la inteligencia, oye, lo suyo, es abuso, por la fortaleza, solo eso, que brutos, soy rocker, me gusta, me gusta el heavy metal, tanto como el blues, y el rockabilly, de lo que no gusto, es de la gandalle, del machismo, me llamo Clara, L Benítez, y soy del Estado de México, mira, otra, voy a leer otra rápidamente, y dejo las demás, para luego, si se puede, todavía es, no solo, los machos, ahora son ellas, dice, me encanta la música de rock, y lo que más me pasa, es el rock nacional, pero le tengo miedo, a las tocadas en vivo, se alman tantas broncas, yo he pasado muchas agresiones, y en mi casa, hasta empiezan a creer, que soy masoquista, se me ha atacado, hasta por llevar, puesta una sudadera, que alguien considero, muy fresa, o, porque tengo, buenas nachas, o busto grande, sin más, me mete en mano, he pasado, por más, en un intento de violación, empujones, insultos, hasta por no desear, bailar con alguien, porque ustedes chavos, gustan, necesariamente, de todas las chicas, verdad, y ahora, lo peor, algunas chavas, comienzan a sentirse, muy machas, y ellas mismas, se ven atacándose, unas contra otras, estamos mal, mejorémonos, por el rock, por la comunicación, por la evolución, me llamo Inés Arredondo Martínez, quiero más rock, déjenme tenerlo en paz, que ruda, pero que real, no, si, mira, y bueno, mostramos una foto, de, de Blanca, cantante del grupo Watts, si no, si mal recuerdo, esta banda, era de Tláhuac, ah, perdón, perdón, sí, aquí, 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 y dice Blanca de Watts, rock tecno, de nuestros años ochentas, Blanca, pertenece a la nueva hornada, de las cantantes, que mayor aceptación, obtiene por parte del auditorio, así como, Ula, Ula, te acuerdas de Ula, Ula, de Casino Changai, o ya no te tocó, el Casino Changai, ya casi no me tocó, pero sí, sí lo conozco, pues, pero no, no fue mi tiempo, sí, sí, Kenny, Kenny de los eléctricos, Kenny Avilés, Ángela Martínez, ya fallecida de TNT, Bárbara, una chica muy guapa, que fue, eh, pues, consentida de la banda rockera, igual que todas las que estoy mencionando, ¿verdad? Porque amábamos a las chicas que hicieran su trabajo, dice, las nenas del Blues Carmen, un grupo de puras chapas, María Antonieta, Marilú, María Elena Cocker, y toda una buena cantidad, más de eléctricas cantantes, ¡Vivan las mujercitas de nuestro rock! Oye, es lo que decía la banda rockera, y sí, sí, yeah, pues, híjoles, ya, ya me estoy clavando mucho, ya estaba leyendo la revista completa, mi amor, la neta es que sí, esas revistas están todavía en el TNT, escultar el de Chupo, y como puedes ver, pues, desde el número uno, pues, ya teníamos ahí, este, pues, todo ello. Siempre contemplando a las chicas. Siempre contemplando a las chicas. Y bueno, mi amor, pues, ¿quieres saludar a la pandilla? Porque ya nos vamos a ir con nuestro, con nuestro primer invitado. Que de hecho ya anda por aquí conectadísima, ya hasta la están saludando, ¿eh? Pero bueno, aquí te digo, Leonardo Pérez López, saludos desde las momias de Guanajuato, al herman, de la hermandad guanajuatense, unidos por el rock, dice Leonardo Pérez, yeah, y luego por acá, veamos, Ricardo Raúl, la bandera, le gusta que tienes ahí tu bandera, Calvario Javier Asunción, saludos desde Puebla, y bueno, pues, Dani González Lisiaga, saludines de parte de Dani y él, y despertar sonor, y te digo que ya está ahí conectadísima, y ya aquí, varia gente le empieza a decir que, pues, aman su grupo, y a ella, que les gusta su música, etcétera, y bueno, sí, la neta es que, pues, es de las nuevas, este, de las nuevas, camadas de, de mujeres, de alguna manera, pero, mujeres en el rock, sí, sí, yeah, yeah, pues, ya tenemos a nuestro primer invitado, nuestros invitados especiales, de, de hoy lunes, 8 de marzo del año 2021, las entrevistas, las charlas, en, con nuestros invitados, ¿verdad?, cuando se puede, pues, con música y todo, ya tenemos aquí, a un grupo, que, que, híjoles, se me hace que va a causar mucha controversia, y mucho éxito, eh, ellos son, despertar sonoris, grupo integrado por, Dani Giel, en la voz, y guitarra, Daniel Arrellín, en el bajo, Edson Alma, en la guitarra, y bueno, eh, no tienen batería, ahorita nos van a contar, de ellos, a, qué pex con el baterista, o si es como Café Tacoba, que no tiene batería, ¿quién, qué otro grupo no tiene batería, mi amor? No, la verdad, no, no recuerdo en este momento, pero, es que muchos las traen, pues, grabadas. El grupo despertar sonoris, se forma, el 12 de febrero, del año, 2020, híjoles, pues, acaban de festejar, prácticamente, un año, y bueno, pues, me da muchísimo gusto, que ya estén trabajando, pues, a todo lo que da, y bueno, eh, la vocalista es, es del Estado de México, Danny Yale, y los demás integrantes, son de la Ciudad de México, ellos son despertar sonoris, ¿verdad? Sí, sí, y bueno, pues, entre los temas que ya cuenta el grupo, son Armando, Engaños, Mentiras y Secretos, oye, este título me encanta, y bueno, Torno, Tornasol, también, también un título bastante sugerente, y bueno, pues, ellos son Despertar Sonoris, aplausos, están con nosotros, ¿cómo estás, Danny Yale, y Despertar Sonoris? Yeah. Saludos, saludos a toda la banda rockera, un placer estar aquí de vuelta, y pues, ya no como solistas, sino con, con unos hermanitos musicales geniales, que son, eh, mi tocayo y Edson, están por aquí, hola chicos. Sí, acá andamos. Bien. ¿Cómo están, cómo están? Saludos a toda la pandilla, también, yo quiero presentarles a mi chica, Yeye, a mi domadora, la periodista, Gabriela Gascón, que está aquí conmigo, trabajando, como cada lunes, como cada sábado, y, como cada, cada minuto, también, saludos a la pandilla, mi amor. No, pues, saludos a los chicos, ya estamos aquí. Gaby. Uh, qué gusto que estés con nosotros, Danny. Y bueno, y que estrenes con nosotros, la primera entrevista del año, porque vi por ahí que lo dijiste. gracias por la invitación. Sí, sí, como, como banda rockera, de alguna manera, pues, que siempre ha tenido chavas rockers, rockeras con nosotros, colaborando, igual también, pues, chavos, ¿no? Es, es, este mundo, pues, es de los dos, de tanto los hombres como las mujeres, y es un placer enorme, pues, saludar al grupo Despertar Sonoris. Y bueno, pues, yo quiero empezar por ahí, que nos cuente precisamente la historia, la anécdota del nombre, de Despertar Sonoris, y también que nos cuenten, pues, la historia de cómo, cómo armaron este grupo, ¿quién quiere empezar? Danny, Jail, y, o, ahí, pues, Daniel Arrellín también, o Edson Alma, no sé si estén, este, estén los tres. Sí, 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 aquí estamos. Sí, sí. Yeah, yeah. No sé, chicos, quieren, alguien de ustedes. O cada quien que cuente su versión. Yo empiezo yo. Date, date, Daniel, tú tienes la palabra. Yeah. Pues, fue muy interesante, porque yo tengo una lista inmensa, de muchísimos nombres, como 50 para bandas, entonces, fue así de, miren, les enseño mi lista, igual Daniel compartió otras, y era así como de que, están chidos, pero como que ninguno de esos nos define, de alguna manera, ya están predeterminados, ¿no? Entonces, fue así como de, ¿cómo le hacemos? Y dijimos, pues, vamos a empezar a sentir la música, ahora sí que hacer lo que somos, y ya después que se nos nombre, ¿no? Total, que Edson me contó un poquito de la historia, de cómo fue que llegaron a su nombre, Soda Estéreo, y eso me tenía así la cabeza volada, ¿no? Y andaba con eso, y dije, ah, qué padre palabra compuesta, que porque son efervescentes, y, no sé, muchas cosas, total que un día, iba el camino, a hacer una venta al padre, ¿no? de mis alquitas, de Chocotoste, y fue así de que, también en el bosque y todo, y escuché esas dos palabras en mi cabeza, despertar sonores, y fue así de, guau, y lo dije una vez, y me gustó, y lo dije dos veces, y me gustó más, y ya la tercera, me encantó, se los dije a los chicos esa misma noche, y todo, y ya dijimos, pues va, así nos llamamos, entonces. Yeah, pues muchas felicidades. agregando también mucho en esa cuestión, nos representan demasiado, porque, pues queremos como, una onda de, queremos que, por ejemplo, las mujeres, los hombres, se puedan despertar, esos como sentimientos, y, es, pues como, pues sí, sentimientos, y, y conciencia, mucha conciencia, y, que despierten, ¿no? Esos honores que tienen en su mente. Yeah, excelente, a mí me. Sí, 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 además, ¿sabes qué, mi role? Sí. Vas, vas a hacer todo. Va, pues también queremos que, o sea, que nosotros despertemos, no, no, no solamente con conciencia, y con actos, sino despertar con, con nuestro sonido, y así, así mismo hacer despertar a, a muchos más, con, con nuestras propias emociones, y, y lo que tenemos que expresar para, para todo el mundo. Yeah, excelente, y bueno, mira, pues este, eh, antes de irme ya, la pregunta, que les quiere también realizar, o unas palabras que les quiere dar, la periodista Gabriela Gascon, pues, yo quiero preguntarles, ¿qué género de la cultura del rock, tocan? Y bueno, este, antes de ir a ver si ya tienen algún video, por ahí, el grupo, o ya tienen alguna canción ahí, en las plataformas, que me cuenten un poco de, de, de cómo están mezclando, pues estos, esos tres personajes, que son Danny Yale, y bueno, eh, Daniela Regín, y Epson Alma, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacen en esa licuadora, cuando se juntan los tres, y se han juntado? Eh, ¿qué género de la cultura del rock, es lo que, piensan que tocan, muchachos? Lo que pensamos que tocamos, está muy bueno. Sí, porque, eh, eh, alguna vez, nos cuente, alguna vez nos, alguna vez nos llegó, la banda Tex Tex. Bueno, pues, alguna vez hicimos, ¿cómo? Bueno, bueno. Ahí está, ahí está. Sí, dime, te escucho, mi hermano. Ah, claro, bueno, bueno, alguna vez hicimos un, nos hicimos un cuestionario, entre nosotros tres, y, pues, llegamos a, a la conclusión, de que somos como, un armado de, el rock, con, con sus derivaciones. Está, está complicado, pero, pues, somos una combinación entre rock, blues, country, un poco de jazz, por ahí, y, pues, bueno, eso, eso es lo que, lo que tenemos hasta ahora, y, y, pues, lo que nos ha movido, y, hemos empezado a, a crear, y, por el momento, no, no tenemos, bueno, como banda, no tenemos, no tenemos, no tenemos, no tenemos canciones en las plataformas, pero, ya, muy pronto, estamos, estamos trabajando en eso, para, para que ya, nos escuchen, en todo el mundo. yeah, y, bueno, Evelyn B, es muy bueno que, igual nos puedan seguir nuestras redes sociales, para que tengan que ir, claro, claro, y Evelyn B, bien, y Evelyn B, B, dice, una bombazón, Judith Liseaga, dice, saludos, banda rockera, Danny Yale, y despertar sonoris, y, bueno, pues, ya tengo ahí a mi chica, yeah, sí, sí, eso es todo. ¿Qué tal chicos? Bueno, soy Gaby Gascón, ahora, bueno, pues, paso aquí a hacer un poquito de, de entrevista, eh, primero que nada, me gustaría decirles que me gusta mucho ese nombre, y me gusta que lo hayan elegido, en este momento, digamos, histórico que estamos viviendo, porque, es un momento muy difícil, muy complejo, y que ustedes me digan que son la banda, despertar sonoro, me hace pensar que tienen letras, que tienen música, que probablemente, eh, anime, anime el alma, porque la música, la música te anima, te hace vivir, te hace hacer cosas, entonces, me gusta mucho el nombre, de despertar sonoro, despertar sonoris, y bueno, también otra cosa que quiero, que quiero comentarle a la gente que está conectada, es que ustedes son unos chicos preparados, no, no son, eh, pues que solamente se les ocurrió tocar ayer, todos ustedes son chicos muy preparados, y bueno, pues ahorita nos van a platicar, así, muy rápidamente, cómo se han preparado en la música, y de alguna manera, pues cómo coincidieron, ¿no?, para que en este momento, estén haciendo este grupo, platíquenme por favor. A ver, toca yo. Yo creo que desde nuestros inicios, como hemos platicado, desde que éramos muy pequeños, siempre hemos tenido muy, en nuestra formación, la música, en nuestra formación, entonces, pues el destino nos unió en una escuela, en la escuela de, de música, de Roca la Palabra, y ahí fue cuando nos conocimos, en el mismo grado, y a Dani fue quien le dio la grandiosidad de armar una banda, y, pues se armó, ahí, como siempre hemos sido, como personas muy, de iniciativa, le dijimos, sí, vamos a hacerlo, y ahí estuvimos, desde el día uno, ahí, este, listos para rockear, ¿no?, por así decirlo. Ok, las letras, Dani, ¿quién escribe?, escriben entre todos, platíquenme de esa parte. Ok, pues es muy interesante, porque literalmente ha sido, toda una experiencia, cada canción es, muy diferente, y ha sido algo distinto, pero, de momento, prácticamente todas las, las letras que están ahorita, han sido en su mayor parte mías, pero también los chicos, obviamente van soltando sus ideas, ¿no?, y entre los tres arreglamos ciertos B, eso, la métrica, lo que más nos guste, ¿no?, entonces, la verdad es que, es lo que yo les decía a los chicos, al principio era así como de, ah, dinos qué hacer, y esto va, y les dije, no, no, no son mis músicos, somos un equipo, ¿no?, somos hermanos musicales, o sea, yo quiero que vayamos todos juntos de la mano, y, y pues es lo que estamos haciendo, ¿no?, de repente alguien tiene un riff de guitarra, o, un ritmo de batería, lo que sea, que bueno, nuestro baterista nos abandonó, y ahorita, si está local que después les contaremos con más detalle, pero, Josué 2.0, o sea, las secuencias de batería, es nuestra batería actual. Sí, entonces, ¿van a tener baterista, Dani? Sí, es lo que queremos, ahí sí, alguien está escuchando esto, y es un apasionado de la música, y, pues alguien así, buena onda, pues, escríbanos, o lo que gusten, a nuestras redes sociales, y, pues, audicionamos, o vemos, sobre todo, nosotros sabemos que hay personas muy talentosas, pero no solo queremos a un baterista, sino alguien con quien podamos compartir muchísimas cosas, además de la música, ¿no? La música es, digamos, el vínculo, es el medio, pero para todo lo demás, ¿no? O sea, estar juntos tal cual, en espíritu, ¿no? Entonces, sí, estamos en busca de un baterista, y desearíamos de todo corazón que no fuera solo, pues, músico de sesión, ¿no? Sino que esté con nosotros, de aquí, hasta, hasta que el destino diga a dónde, o hasta cuándo. Excelente, pues, sí, ya llevan un año, pues, mis padrinos, los, los Lora, por ejemplo, el trip, ya lleva 52 años, rumbo al, al 53 aniversario, entonces, sí se puede llegar muchos años con una banda, pues, los Rolling Stones también están desde 1962, y siguen juntos, siguen preparando discos, siguen preparando gira, y, bueno, esperemos que Despertar Sonoris, también así sea, y, precisamente, la pregunta que viene, pues, es un poco, con esto que estamos viviendo todos, dice, así, esta pregunta, ¿creen que ya es necesario, ver con las autoridades sanitarias, y no sanitarias, para que regresen los conciertos presenciales, en vivo, con público, con los protocolos y estrategias de seguridad, contra la pandemia, porque la industria de la música, es de las más afectadas en su trabajo, ¿creen, o creen, o creen que debemos esperar más, porque los contagios, están aún muy fuertes, ¿cuál es la opinión, cuál es la posición del grupo, Despertar Sonoris, que, de alguna manera, pues, este, pues, también, pues, ya, ya, me imagino que ya quieren tocar en vivo, también? Ups, sí, 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 pues, yo, yo creo, personalmente, que, pues, los conciertos presenciales, son, bien importantes, porque, pues, el arte, aparte de alimentar el alma, pues, pues, alimenta, alimenta muchas partes del cuerpo, alimenta bailando, alimenta socializando, y, claro que se puede hacer, creo que, existen, formas muy responsables, eh, que se pueden crear, para, para esta nueva situación, situación, eh, e inesperada, y, pues, creo que ya, ya estamos en un momento en el que, en el que la gente tiene un poco más de, de conciencia, y, y, y creo que para estas situaciones, se, se puede lograr, se puede lograr algo, algo diferente, pero, igual de bonito. ¿Alguien más tiene otra posición? Eh, yo puedo decir que, eh, si, bueno, ahorita, por ejemplo, en nuestro caso, pues, si no se ha podido, tener conciertos, pero en otras partes, en otros, más bien, en otros países, ahorita, si han, si han podido, tener conciertos, yo creo que, si se puede lograr, yo creo que si sería, bueno, supongo que ya hay personas también, que están, eh, tratando, como de que ya, haya más actividades, actividades públicas, eh, pero, pues, mucho, mucho de esta cosa, es también cuestión de nosotros, como, como civiles, o como personas normales, como nosotros músicos, como las personas, de cuidarnos, para que podamos, tener la vida que antes teníamos, ¿no? De poder salir, poder disfrutar de, bueno, de la música, de muchas cosas, ¿no? Y, y yo, yo, yo aporto a eso, ¿no? De cuidarnos. Y, para Dani y Jail. Sí, pues, estoy de acuerdo, al 100% con los chicos, ¿no? Ya se falta, no nada más a, eh, pues, de este lado, ¿no? Del escenario, sino también a uno para ir a, desestresarse, y, eh, vivir la música, en, en todo su esplendor, ¿no? Que, qué mejor manera de hacer lo que es, yendo a los conciertos, creo que todos estamos igual, ya, eh, un poquito desesperados, tanto de tocar, como de ir a escuchar, a cantar y, y a gritar, pasarla súper bien. Entonces, eh, sí, coincido, coincido en eso con, con el tocayo, ¿no? Creo que es más bien un tema de responsabilidad social, por parte de todos, para que, mientras nos sigamos confinando lo más que se pueda, y en caso de salir, seguir todas las, pues, normas sanitarias, y toda esta cuestión, creo que, poco a poco, pues, van a ir reduciéndose más, eh, aún los contagios, ¿no? Ya, eh, esperamos, ¿no? Que todo salga muy bien, y, para que Despertar Sonoris los despierte, de esta pesadilla covidiana, ¿no? Porque queremos adelantarles, y así como en exclusiva, hacerles saber que nuestro primer álbum se va a llamar Semáforo Verde. ¿Por qué se va a llamar Semáforo Verde? Porque es lo que todos queremos escuchar. ¿Tampoco no? Oye, sí. Entonces, eh, pues, estamos trabajando en todas estas cuestiones, y, pues, sí, sí, ya queremos volver a los escenarios, igual queremos prevenirlos, y que estén muy preparados, porque, eh, ya falta prácticamente nada, para que, ya conozcan, pues, nuestra presentación debut, esta fue el catorce de diciembre del año pasado, antes de que volviéramos por segunda ocasión a lo del Semáforo Rojo, y, pues, ya, estén súper pendientes de nuestras redes sociales y todo, para poder conocer ya nuestra música ejecutada en vivo, y posteriormente, pues, nuestro primer sencillo, que va a ser el de Armando. El de Armando, excelente, pues, híjoles, nos puedes dar un poco ya de fechas, ya nos puedes dar fechas de, de esta nueva, de este, de este disco, de esta grabación, eh, ya nos puedes dar fechas, el grupo Despertar Sonoris. Pues, antes de que acabe el año, ese es un hecho. En este año, yeah. El de Armando Despertar Sonoris va a estar, eh, recorriendo todo su, su cuerpo, musicalmente, hablando. Yeah, así, así, sí, sí, ojalá que termine un poco la pandemia, más rápido de lo que se piensa, hay que cuidarnos para que así sea, también, y bueno, este, y sí, tener fe y esperanza, porque, pues, queremos ver al grupo, queremos ver al grupo en el Tianguis Cultural del Chopo, verdad, que, como Danny, Danny Yale, pues, siempre, por ahí, andaba ahora, con el grupo completo, eh, Despertar Sonoris, sí, por cierto, hay alguien del Tianguis Cultural del Chopo, eh, Trini, Trini del Chopo, el señor Trini, pues, este, te mandó saludos, le supo que ibas a estar aquí en el programa, y dijo, pues, que los, que los, que lo, lo visiten el grupo Despertar Sonoris, ahí, a su puesto, también. Ay, que chido, ¿no? Trini, cuando veas esto, te quiero un buen, te extraño, extraño al Chopo, extraño a todos mis amigos allá, ya tiene mucho que no voy, pero, pronto, esperemos que todo esto, mejor, eh, y claro que, que estaremos ahí, tocando con mucho gusto, unas rolitas, eh, pues, en el escenario callejero, que es el que prácticamente ha visto, nacer y crecer, pues, mi carrera en la música, y no dudo que, nos abrazará muy padre a Despertar Sonoris también. Y Dani, pues, fíjate que tú eres nuestra representante de las chicas, hoy en el programa de la banda rockera 261, así es que Dani, precisamente como nuestra representante de mujer rockera, y que además eres de una nueva generación, de, de chicas que están en el rock, quiero que nos des un mensaje, porque bueno, hay muchas chicas conectadas, conectadas, y me gustaría que les dieras un mensaje, por favor. ¡Guau, guau, guau! No, pues, es un honor para mí, no me la esperaba, gracias por, por ese título, y, pues, mi mensaje para las chicas, gracias, sí, es cierto, hay mucho apoyo ahorita, puras amigas, mi mami, gracias a todas por estar, a los chicos también, siempre bienvenidos, todo el mundo, y, pues, nada, yo, yo el mensaje que doy a todos, ¿no? O sea, es lo que yo siempre digo, tal vez me voy a meter un poquito en problemas por esto, porque hoy es un día muy, pues, de bandera al feminismo, ¿no? Pero yo, yo no me asumo como feminista, sino como humanista, entonces, pues, es mi deseo para todo el mundo que haya paz, que haya amor, ¿no? Reciprocidad, igualdad, equidad, y que todos podamos ser nosotros mismos, y cumplirnos nuestros sueños, así que, pues, síganlos, ¿no? Si se puede, el rock es para todos, la música es para todos, y, pues, hay que seguir comunicando eso, ¿no? Creo que los cambios se hacen desde, desde uno mismo, ¿no? Y, lo que uno puede hacer bien con su vida, lo va contagiando, ni siquiera tienes que hacerlo de manera como activista, sino que, incidentalmente, la gente se va contagiando de eso, y va comunicando el mensaje a todos los demás, así que, pues, ese es mi mensaje, chicas, chicos, unicornios, todos. Claro. Eh, Dani, en el camino que tú llevas en la música, dime, ¿nunca, nunca te tocó, eh, pasar por un momento así difícil, por un, con gente que fuera machista, que a lo mejor no te diera el respeto como, eh, músico que tú eres? en la mayor parte, la verdad es que no, y sí, sí, yo soy mucho de que, pues, como decía una maestra, cuando estaba estudiando diseño de modas, ¿no? me doy mi bañito de aceite, y todo se me resbala, jajaja, entonces, pues, no le ponía mucha atención a eso, y nunca dejé que nada me detuviera, pero sí, en algún momento andaba muy bailarina, y ahí me quiso detener un maestro de educación física, luego cuando empezaba a tocar el bajo, y todo un maestro ahí del coro, sí me dijo así como de que, el bajo necesitaba mucha fuerza, entonces, que solo era como un instrumento para hombres, pues, creo que de ahí en fuera, no me ha pasado nada más de eso, pero, pues, sí, no, no está cool, chicos, no, hagan eso. Exactamente, hay que apoyar a las chicas, y pues, si hay bateristas, hay bajistas, hay cantantes, las mujeres pueden hacerla de todo en la música. Claro que sí. Así es, Soli. Yeah, pues, excelente, excelente muchachos, me da mucho gusto platicar con el grupo Despertar Sonoris, excelente nombre del grupo, verdad, porque es muy importante, sí, sí, no, gracias a ustedes, por, 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 por todavía creer en, en la música, en el rock, en la cultura del rock, y bueno, estar ahí estudiando, luchando, lo sé, cuando he ido a ver, al maestro Guillermo Briseño, ahí a la escuela del rock a la palabra, pues, me he encontrado, eh, con ustedes, verdad, y, y la neta, pues, se están preparando, eh, eso es muy importante, y bueno, pues, sí, precisamente, ¿cuál sería la aportación del grupo Despertar Sonoris? ¿Cuál es el mensaje? Eh, ya nos dijeron algo, pero me gustaría que abundaran más en, en ese, en ese tema, ¿cuál sería la aportación, el mensaje, eh, del grupo Despertar Sonoris, en este año 2021, rumbo al año 2022, eh, en la cultura del rock mexicano, y del rock mundial, muchachos y muchachas. bueno, pues, como ya lo, ya lo mencionó Dani, eh, nosotros tenemos, bien firme, que, pues, siempre hay que estar creando, hay que estar creando, y mantenerse seguro, de, de lo que, uno mismo es, entonces, nosotros queremos, mantener, siempre al tanto, hacia todos, y hacia todas, que, pues, ser, ser uno mismo, es lo, es lo mejor para, para poder llegar al objetivo, que, que cualquiera de nosotros tenga, ya sea como músico, o, como artista, como, como lo que sea, ¿no? Entonces, pues, nosotros queremos que, que nuestras palabras lleguen, y les, y les haga, les haga un clic, y, pues, sigan siendo ellos, y creando todo el tiempo, y nunca se ven por vencidos. Así es, y mucho más que nada, también, que, o sea, mucho es, el amor a sí mismo, que sean como son, ese es el, ese es el, uno de los mensajes, que nos dio, Dani Gil, que, nos cautivó mucho, que fue, claro, obviamente, amense, amense ustedes mismos, cuídense, y que nadie les diga, que no, que si tienen que hacer, ¿no? Ustedes mismos, tengan su propio criterio, y, y luchen por ellos, ¿no? Y respeten, y respétense ustedes mismos, y es, este, relativamente, el mensaje que, tiene despertar su nariz, hacia, pues, nuestro público, ¿no? Claro. Claro que sí, pues, también queremos, eh, enaltecer, ¿no? El nombre de, del rock, en nuestro país, como nueva generación, haciendo fusiones, y, y cosas locas, que, que generen, ¿no? Innovación, e inspiración, a otras personas, etcétera, y, pues, ahora sí que, de aquí, a México, y al mundo, a todas partes, para que, pues, la gente vea que, que, pues, sí se puede, ¿no? O sea, ahorita sí, hay otros géneros de moda, y todo eso, pero, nosotros creemos, sí confiamos en que, en que, obviamente, el rock no está muerto, ni mucho menos, creo que está en transformación. Eh, bueno, Dani, a mí me gustaría, que nos, pues, que nos platicaran un poquito, alguna, de alguna canción, o, o cuéntenos, o cántenos, un pedacito de alguna de las canciones, de Despertar Sonoris. Pues, de cualquiera en chicos. Pues, aprovechando que, Armando será nuestro primer sencillo, pues, yo creo que, que sería lo ideal, contar un poco de, de ella. Ah, excelente, claro que sí, Armando será entonces. A ver, empieza un poquito, de, de dónde salió el riff principal, tocayo. Eh, claro, bueno, el riff principal salió de, bueno, de un, un día, normal, llegó la inspiración, y, había como mucha duda, de qué es lo que, queríamos decir con el, con esta, con este riff, ¿no? O sea, sí mucho, nos enfocamos mucho con la música, pero, pero siempre nos, bueno, como grupo, y como, también como persona, como yo, eh, siempre me ha gustado, que la música tenga letra, entonces, ahí fue donde, Dani, hizo lo suyo, y, y le empecé a, como a, a contar, que, de qué quería que se tratara esta, esta, canción, ¿no? Esta pieza, entonces, basta, ¿no? Sí, pues fue muy chistoso, porque, eh, bueno, las que más me conocen, y todo eso, saben que soy una, una hip punk romántica, empedernida, entonces, fue así de que, le dije, ¿sabes que yo escribo siempre de amor o de desamor, no? Y ella me dijo, ok, empecemos porque no sea de amor o desamor, otro tema, y hace de ok, entonces, le empecé, ok, empecé a hacer muchísimas preguntas, ¿no? De verdad, fue un cuestionario muy extenso, vimos varias referencias y todo, y le fui diciendo así como de mira, podemos inspirarnos de esta rola, que va contando una historia y todo, y así fue como fue surgiendo el tema de, pues de un mexicano, digamos que promedio, en mucha pobreza, ¿no? De estas personas que no terminaron una carrera, que tienen dos turnos y aún así no se dan abasto, ¿no? Puede que, que su esposa, ¿no? Como no está todo el día en casa y llega exhausto, pues igual y la esposa se va con otro hombre, yo que sé, ¿no? Digo, hay que satisfacer necesidades, y pues luego es complicada y la cosa, ¿no? Los hijos no saben nada de sus vidas, puede que estén en drogas, entonces, la canción habla un poquito de todos estos temas tristes y muy reales, que se viven a diario, ¿no? En nuestro país y en el mundo, pero muy específicamente en México. Yeah, pues yo me despido con esta, con esta sugerencia, con este comentario, hay que apoyar a la sangre nueva de la cultura del rock mexicano, a nuestros nuevos valores, y en este caso, Despertar Sonoris, es un grupo integrado por, por una chica, y hasta ahorita, pues dos chicos, y, y bueno, eh, muy preparados, eh, nos están, también, preparando, de alguna manera, pues un, 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 un bocado, eh, pues así, muy en el Despertar Sonoris, con, con este título, que también me encanta muchísimo, semáforo verde, ¿verdad? Y bueno, ya nos platicó ahorita, eh, Danny Jail, eh, pues de su primer sencillo, Armando, ¿verdad? Entonces, sí, hay que, hay que estar apoyando a estos nuevos talentos, la nueva sangre de la cultura del rock mexicano, con eso yo me voy, y, ¿tú con qué te despides, Gabriel, antes de que los chicos, y las chicas, también se despidan? Bueno, yo quiero decirle a, a, al grupo, a Danny, este mensaje que, que, que está llegando aquí, dice Judith Lisiaga, Danny Jail, símbolo de, de perseverancia, y tenacidad, te amo, mi rockera favorita, que es un mensaje muy bonito para ti, eh, Danny, que está llegándonos aquí, y, bueno, también, eh, me parece que tú habías dicho, sí, 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 bueno, me parece que habían dicho, que posiblemente tengan un streaming, este, por ahí, no, no sé si, este, si vayan a hacer un streaming, o, o me quedé con esa idea, Danny. No, 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 tienes toda la razón, la razón. ¿Qué? Y la ración también. Bueno, ya les estaremos confirmando, pero parece ser que, eh, ya, nos dan fecha para el mes que viene, así que, en abril, pues, ya les estaremos, les estaremos dando a todos, ahí, la sorpresa, de, lo que es, despertar sonoris, en vivo, además. Wow. Yeah, yeah, yo te quiero felicitar también a ti, Danny James, y a los demás integrantes, eh, pero, a ti en particular, porque me enteré por ahí, por mis espías, dos mil treinta y cinco, eh, de la banda rockera, nuestros espías, que bueno, pues, te has convertido también, en maestra de canto, y eso, eso es muy agradable, porque, pues, tienes toda la preparación, para hacerlo, y esa es una forma, de también, seguir aportando, muchísimo, a la cultura, de la música, y bueno, también a la cultura, del rock mexicano, yeah, felicidades. Gracias, muchas gracias, Dolly, así es. Bien, y bueno, pues ahora sí, muchachos, cada uno de ustedes, despídense, con lo que ustedes quieran, lo que me quieran decir, de hoy, un día tan, tan especial, para las chicas, que debemos de apoyar, y que ellas también nos apoyen, y apoyarnos todos, porque, este mundo, pues, es, es de, es de nosotros, verdad, y de todas las personas vivas, de los animalitos, de las plantitas, de todo, entonces hay que cuidarlo, pero con que se despide el grupo, Despertar Sonoris, yeah, cada uno, por favor. Bueno, 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 pues yo primero, agradecer, aquí, a la banda rockera, y a Andy Rolly, a, Gabriela Gascón, pues por, por, sí, perdón, Gabriela, por darnos este espacio, y por darse, darse su tiempo, por, por, por el interés, por, pues por todo, por todo, es muy, es muy valioso que, que nos hayan, dado un espacio aquí, y, pues sí, ya lo dijiste tú, Rolly, yo, yo solamente quiero decir, que hay que cuidarnos todos, hay que dar muchos besos, muchos abrazos, muchas caricias, a, mucha paz, mucho respeto, sobre todo, creo que, creo que todo eso, es, es lo más importante, y, y, pues nada, muchas gracias, síganos en nuestras redes sociales, y, pues besos para todo el mundo, yeah, yeah, yo igual les quiero dar, muchas gracias por darles, tú quién eres, perdón, mi hermano, mi espacio, perdón, yo soy Edson Alma, Edson, Edson Alma fue el que habló primero, y ahorita, quién sigue, yeah, Daniel, yeah, yo igual les quiero dar, muchas gracias por, el espacio que nos dieron hoy, eh, es muy valioso, eh, poder como, pues, como sacar este, nuevo rock, moderno, o bueno, no tan, 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 tan moderno, pero, eh, actual, por así decirlo, y también, como también, eh, también nuestro rock pasado, juntarnos, y, y hacer algo muy hermoso, como este programa, ¿no? También, eh, yo también quiero decir, de, que, todo lo que estamos haciendo hoy en día, como, es, hoy, hoy, 8 de marzo, las feministas, y las mujeres que están reclamando sus derechos, eh, pues, que sigan, que hoy en día, lo que están haciendo, va a tener frutos en un futuro, entonces, yo creo que, eh, tal vez, sus motivos no son los correctos, pero, pero, si logran algo hermoso, y en algún momento, llegan, a algo más supremo, eh, será de mucho, la excelencia para muchas, muchas generaciones, que vienen, y, igual, mucho amor, mucho respeto, y mucha tolerancia, y, comprensión, y conciencia, a todos, tus, oyentes, y a todas las personas del mundo, que nos puedan, escuchar, y que despierten, por favor, despierten, chicos. Yeah, despertar sonoris, Danny, yeah. Sí, pues, eh, muchas gracias, Rolly, Gaby, y a todo el equipo de banda rockera, por permitirnos, eh, este espacio, ¿no? eh, creo que es mi, cuarta vez, o no sé, canto aquí, pero, es un placer, como siempre, y, eh, igual, eh, felicitar mucho, a todas mis, eh, féminas congéneres, ¿no? Que, que están luchando, desde su persona, desde contagiar todo esto, y sobre todo, si lo están haciendo, desde un espacio, que es desde la paz, y no de la violencia, ¿no? Creo que, como ya lo mencioné antes, eh, desde las acciones, son, son las acciones, y no nuestras palabras, las que hablan, entonces, eh, si nosotras estamos bien, estamos bien con los demás, y todo esto se contagia, y se crea, toda una cadena de favores, y de acciones, ¿no? Que contribuyen, eh, desde la familia, ¿no? Nuestros círculos cercanos, y así progresivamente, hasta nuestra sociedad, país, y el mundo, ¿no? Entonces, pues, sigamos con eso, contagiando todo esto, ¿no? Esta igualdad, estos derechos, que son para todos y todas, eh, cuidando igual, lo más que se pueda, la naturaleza, ¿no? Esto del COVID, en algún momento, ayudó mucho a que los animalitos, estuvieran aliviados de turismo, y todas estas cuestiones, pero después, pues, creo que se generó el doble o triple de basura, con tantísimos guantes, y cubrebocas, y muchas cosas, entonces, cuidamos al planeta, no, no, por favor, ahí, desechando, eh, los cubrebocas en las calles, eso no, no nos va a ayudar a nadie, para nada, ¿no? Entonces, concentrémonos no solo a nivel humano, sino también, eh, a nivel animal, y pues todo, como bien dijiste, Rolly, a las plantitas, a todo, 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 todo tiene que ver con todo, entonces, es encontrar el equilibrio con uno mismo, y progresivamente, así hasta todo lo demás, y, pues, de igual forma, manténganse al pendiente, de, de nuestras redes sociales, en todas partes, nos encuentran como Despertar Sonoris, y pues muy pronto, esperen el, el estreno de nuestro streaming, y de Armando, para que lo puedan escuchar, en, en su plataforma digital favorita, muchas, muchas gracias. Yeah, pues muchísimas gracias al grupo Despertar Sonoris, un grupo que, relativamente, pues es muy joven, pero, sus integrantes, pues, llevan ya muchos años estudiando música, y bueno, han tenido otros proyectos, les agradezco mucho, gracias muchachos, no pierdan de vista al grupo Despertar Sonoris, sí, gracias. Gracias, gracias, y, igual, saludotes a toda la comunidad, de la Escuela de Música, de Ronda la Palabra. Woo! Yeah, saludos, al maestro, Guillermo Briseño, que está dando frutos, su escuela, y, y, bueno, para ello, pues, basta, eh, checar al grupo Despertar Sonoris, gracias muchachos, bye, seguimos en contacto, y nosotros seguimos aquí en el programa Banda Rockera Radio y TV, desde la redacción, que, como cada lunes, estamos aquí transmitiendo desde las oficinas centrales generales de Banda Rockera, yeah, yeah, sí, sí, mi amor, tienes por ahí algunos saludos que quieras decir, mientras, checos, y nuestro otro invitado está disponible, yeah, yeah, bueno, fíjate que aquí está precisamente escribiendo mi hermana, que dice que muy interesante, ahorita la, la entrevista con, con Despertar Sonoris, que le gustó mucho, también, bueno, pues, nos manda saludos mi mamá, y, bueno, pues, felicidades para mi hermana y mi mamá, que también es su día, saludos a mi sueguita hermosa, yeah, y a mis cuñadas también, yeah, están ahí conectadas viéndonos, sí, sí, y, bueno, pues, de la gente que está aquí conectada, dice, son mil saludos desde Querétaro, y Alberto Tristejernas, pues, le dio un abrazo a la, en el gusto de todos los, los amantes del buen rock and roll, Mario Sangre, vándalo, quiere saludar a la pandilla, por favor, yo, Rolito, todos por allá, ¿cómo están? Yeah, yeah, pues, estamos muy bien aquí, mira, este, eh, estamos en el programa, estamos en vivo, y, y, bueno, queremos platicar contigo, pues, de muchas cosas, ¿verdad? Pero principalmente, del disco, del nuevo disco, que es Instinto, no, el nuevo disco es Emociones Fuertes, acaba de salir este año, pues, ya estamos echándole galitas allá, a las rolitas, ¿qué te parece, qué te parece, Mario, Mario, lo que te parece, si, 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 decimos, la discografía del grupo, para que llame a la prenda bien, eh, eh, vamos a empezar con el primer disco, y en qué año salió mi hermano, el primer disco es, se llama, Ella murió, sale en el 2018, bajo el sello de discos de hembra, en las rolas como, El Gusano, Políticos, Lobones, Nace la Argolla, Ya murió, Péjalo, El Neidro, con el esqueleto, Chico Callejero, en fin, varias rolitas, y el segundo sale de hace cinco años, seis años, en Bronx, que fue el instinto, de donde sacamos, este, varios éxitos, de la banda, entre ellos, Dejado el Sobreír, Libre, cuando el tren, y ahorita el nuevo disco, es el de, estamos promoviendo, es el de Emociones Fuertes, está funcionando muy bien, estamos acá con el título, de No Para Llamarme, Buena Sangre, Cuando Era San Tomiga, Encerrado, Una Mujer Así, entre otros temas más, te quedo, Rolly. Yeah, y bueno, pues antes de la pandemia, o casi durante la pandemia, que hubo un momento, que estábamos en semáforo, eh, Verde, también celebraste, eh, un cumpleaños más, del grupo Sangre Abándaro, ¿Cuándo fue esto, y cuántos años, se cumplieron, Mario? Cumplimos los primeros 13 años, Rolly, de la banda Sangre Abándaro, de la cual, este, han formado, la comitiva de grupos, hay distintos lugares, donde participaron, grupos como Zulis 6, Tatuaje Vivo, eh, Rombario, entre otros, pero Callejero, Sagrario, Bello, también fue, y este, y fue muy bien, muy bien recibido, la banda se divirtió, lo disfrutaron, lo pasaron junto con nosotros, dependiendo de que, la banda no se venga, a la banda, ¿no? El cariño que tiene la banda, por nosotros. Yeah, Mario, ya con todo esto, que me estás contando, pues ya la verdad, el público, ya te quiere ver, este, ustedes también quieren ver al público, nosotros también queremos ya, que las tocadas, pues ya se hagan, pero precisamente, hemos tenido por ahí, una mesa de análisis, y debate, donde la pregunta, es esta, ¿no? Que si, ya es necesario, ver con las autoridades sanitarias, y no sanitarias, para que regresen, los conciertos presenciales, en vivo, con público, con los protocolos, y estrategias de seguridad, contra la pandemia, porque una de las industrias, que más le pegó el COVID, pues es la música, ¿verdad? Y son de los más afectados, prácticamente, llevan más de un año, sin trabajar, aunque se han hecho por ahí, algunos eventos, ¿cuál es la posición, del grupo, Sangre Abándaro? ¿Cuál es la posición, de Mario Sangre, de nuestro comandante, así te dicen, el comandante, Mario Sangre Abándaro, ¿cuál es la posición, de ustedes? Pues mira, evidentemente, nosotros estamos, pues ya hábitos de moquear, o necesitamos, para nosotros es vital, es como respirar, ¿no? Entendemos también, que parte de la, de sistema inmune, del ser humano, tiene mucho que ver, con su estado de ánimo, y en ese sentido, el roque, yo siento que, que aporta mucho a eso, a una postura, este, un poquito más, más aliente, o por lo menos, no tan triste, con todo lo que está pasando, entonces evidentemente, que sí tenemos, muchas ganas, ya de que, nos da la oportunidad, de mostrarle a los ciudadanos, y, los demás géneros, que también estamos, listos, preparados, para dar, un buen espectáculo, con las autoridades, de seguridad, pertenecientes, y evidentemente, que sí requerimos, de la, de la, de las autoridades, un poquito de la confianza, de las autoridades, y sobre todo, este, pues en el entendido, de que, de que el roque, tiene mucho que ver, para que el pueblo, se sienta mejor, para que nuestra gente, se sienta mejor, lo que sí sería, menester, dar la, la certeza a la gente, de que haremos, todo lo posible, todo lo que está, toda la familia, que trabaja alrededor del roque, para que, en un momento dado, estemos, pues seguro, yeah, bueno, pues esa es la posición, de Mario, ajá, sí, sí, te escucho Mario, sí, Mario, ahí te escucho, sí, aquí estamos, aquí estamos, ahí me escuchas, ¿no? Ahí está, sí, 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 bueno, decían que estamos, pues sábidos, desde Roquear, y listos, ¿no?, de alguna manera, queremos, demostrarle, y enseñarle a nuestra gente, a nuestro pueblo, que también, por supuesto, que la banda roquera, está perfectamente, capacitada, para hacerlo bien, ¿no? Yeah, ¿cuál es, digamos, la estrategia, que, que, que piensa, que se podría ocupar, el grupo, Sangre a Vándaro, para que se, realizaran los conciertos, presenciales, de rock? Pues mira, yo creo que el ejemplo, es muy, muy básico, ¿no?, de la misma manera, que en algunos bancos, de la misma manera, que en algunos centros comerciales, puentes sanitizantes, el uso de, el uso de cubrebocas, la, la distancia, yo creo que si hacemos caso, de esos, de esos detalles, estaremos todos, un poco más tranquilos, y más conscientes, de que, pues ciertamente, estamos en una pandemia, no es algo fácil, pero también podemos, salir adelante, por supuesto que sí, estamos capacitados, para, para salir adelante, yo creo que, que la banda rockera, es, es muy inteligente, y sabe perfectamente, cuando, cuando ocurre un peligro, y cuando no, si este, si los empresarios, se ponen las pilas, se ponen a trabajar bien, y con respeto, por la vida de los demás, no, no debemos tener mayores problemas, para, para hacer un buen evento, sí, porque hemos tenido, muchas bajas, en el, en, en la cultura del rock, Mario, pues este, precisamente, bueno, bueno, sí, te decía, que hemos tenido, muchas bajas, en la cultura del rock, mexicano, y sí, pues sí, debemos de, de tomar esto, pero también, tenemos que seguir adelante, como el tianguis cultural del Chopo, que de alguna manera, durante esta pandemia, pues está trabajando, ya llevamos, siete, ocho sábados, que estamos trabajando, aquí, en el tianguis cultural del Chopo, Mario, y bueno, pues ya, este, pues de hecho, me, me llevaron ya, algunas, algunas publicidades, ya para, realizar conciertos, en un mes, más o menos. Sí, me parece perfecto, digo, insisto, ¿no? Yo creo que el rockero en México, está capacitado, perfectamente capacitado, para, para entender lo que está ocurriendo, para tener respeto por la vida, pero también entendemos, que, que es necesario, para, para, toda la industria, poder trabajar, porque, como decían, por ahí, no te vas a morir de la pandemia, te puedes morir de hambre, ¿no? Entonces hay que trabajar, y hay que dar muestra, de que estamos capacitados, para, para confrontar esto, ¿no? Evidentemente, necesitamos el apoyo del gobierno, y el apoyo de, de, de las autoridades, para, para, este, que esto se lleve de buena manera, con todas las medidas de seguridad pertinentes, ¿no? Una asesoría, en ese sentido, no nos vendría nada mal, evidentemente, que los grupos, pues están en el entendido de lo mismo, ¿no? de que venimos a trabajar, de que queremos, rockear para nuestra gente, que a nuestra gente, le hace falta nuestro rock, y a nosotros, nos hace falta nuestra banda, ¿no? Rockear, también. Y bueno, se une a esta charla, a esta entrevista, con el grupo Sangre Avándaro, con el comandante Mario, la periodista Gabriela Gascon, Gabriela. ¿Qué tal Mario? Buenas tardes. Gracias, Gabriela. ¿Cómo estás? Pues aquí, con gusto de que nos estés acompañando, en este día, que es un día muy particular, y muy especial, muchas gracias. Y bueno, mira, te quiero hacer una pregunta, ¿eh? Justamente, justamente hoy, que es el Día Internacional de la Mujer, bueno, ¿cómo Sangre Avándaro, qué le ha aportado a las chicas, con sus canciones, con sus presentaciones? A ver, platícanos un poco de esto. Mira, por lo pronto, yo siento que, que Sangre Avándaro habla, habla tanto para ellos, como para ellas, ¿no? Evidentemente, la mujer en México, ha venido cobrando, un papel muchísimo más, prioritario, dentro del respeto, que pretendemos como país, no estoy yo muy de acuerdo, en celebrar el Día de la Pujer, y el Día del Hombre, y el Día de lo que sea, yo creo que todos los días, son días, todos son días de vivir, evidentemente, que la mujer lo resiente, un poquito más, pero también es necesario, que entendamos, que el respeto es general, ¿no? Ni el feminismo, ni el machismo, es absolutamente absurdo para mí, tiene que haber un respeto, por todas las personas vivas, por todos los seres vivos, por todo lo que, lo que representa nuestro planeta, para poder seguir vivos, empezando por las mismas autoridades mundiales, y se le puede haber un respeto, por la vida de los demás, esto que está pasando, este, da muestra, ¿no? de muchos errores, como hemos tenido, y como especie, ya no digas como género, sino como especie, entonces es muy lindo, que de alguna manera, empezamos a despertar, a una evolución, Ojalá que todo esto que está pasando, nos sirva para, para evolucionar como especie, ¿no? Para entender que, que el mundo no es nada más de nosotros, también es de los animales, también es de, de las plantas, de todo lo, lo que tenga vida, es, es dueño de esta planeta, entonces, si empezamos por ahí, y el respeto mucho, pues, iremos en buen camino, con las mujeres, desde luego, lo más lindo, lo más hermoso, que a mí me haya tocado vivir, fue al lado de, de algún determinado momento, es, para mí, lo mejor. Y bueno, de alguna manera, eso también lo reflejas en tus letras, que tus letras son bonitas, y precisamente, de respeto, y de amor, justamente, pues, al hombre y a la mujer, pero, muy, muy en particular, pues, y a las chicas, ¿no? les das un, un mensaje bonito, a través de tus letras. Claro, hay que tener un, un conocimiento, de lo valiosas que son, desgraciadamente, crecimos en una cultura, pues, un poquito equivocada, en ese, en ese contexto, pero también nos han venido cambiando muchas cosas, ¿no? Y trabajábamos hace, hace días, con muchachos, de que, pues, qué raro, ¿no? Que, que antes había un respeto, muy, muy, trínseco, sobre la gente mayor, los adultos mayores, ahora hay un poquito de, no sé, a veces los, la gente joven, los adultos contemporáneos, son un poquito irresponsables, con sus viejitos, con sus viejitas, hay un abandono total, esto que está pasando, evidentemente, que, raya, cuestiones de soledad, para, para la gente mayor, y en ese sentido, tratamos también, de, de hacerle entender a nuestra gente, que todos necesitamos, todos, que necesitamos el cariño, de nuestros viejitos, de nuestras mujeres, de nuestros niños, entonces, ojalá, que, que las rojas de San Navando, los sirvan un poquito, para, pues, jurarnos de ese desapego estúpido, de ese, de ese apego estúpido, que tenemos con ciertas cosas, y acercarnos más, a lo natural, a lo espiritual, a la personalidad, que tiene que ver, con lo que respeto, a ese tipo de actividad, así es, todo lo que tenemos, todo lo que tenemos, son videos, pues, de nuestra música, pero no un video, como tal, que queremos desarrollar, una idea visual, entonces, estamos en eso, yo creo que, por lo menos, en un par de meses, ya, ya tendremos algo, ya, concreto, apoyados, a nuestra izquierda, discos, y así, estimado Mario, hay mucho que celebrar, todavía, de alguna manera, y conmemorar, de sangre, abandero, bueno, este, realmente, tenemos ahí, se está, este, cortando, se está cortando, este, pero sí, pues, hay mucho que celebrar, y, de alguna manera, recordar, verdad, este, déjame, déjame cortarle, y, volvemos a hacer, este, la llamada, la llamada, sí, vamos a llamarle, nuevamente, sí, pues, el grupo Sangre Abandero, está cumpliendo, 13 años, ya lo dijo, su, su vocalista, Mario Sangre, el grupo Sangre Abandero, 13 años, y lo, está festejando, lo festejó, casi le tocó, durante la pandemia, y hizo algunos conciertos, en el Rock 2000, que está en Tlalnepantla, también, en el, en el Salón, otro también, en el Centro de Tlane, y, y, bueno, ha tenido, pues, varios invitados ahí, y, bueno, el grupo, pues, está presentando, su tercer grabación, su tercer disco, Emociones Fuertes, el primero se llamó, Ella Ya Murió, un disco que, que tuvo varios, varios éxitos, de ahí, de, de ese, de ese disco, y, y, bueno, también, luego vino el disco, Instinto, un disco que, por aquí tengo, el de Instinto, el de Instinto, mira, el de Instinto, y, bueno, pues, ahora anda presentando, Emociones Fuertes, un disco que, que precisamente, tiene toda la fuerza, la magia, de, de lo que es el rock, el rock de Sangre a Bándaro, que, que retoma un poco, el rhythm and blues, el rhythm and blues, este, un clásico, al estilo de Three Souls, y My My Rock and Roll Band, Mexico City, pues, Sangre a Bándaro, pues, le da, le da nuevamente ese carácter, eh, eh, que, 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 que este, que otras bandas, también han retomado, de verdad, hay que ponerle, atención a ese, a esos tres discos, todavía los consigues, en muchos lugares, en donde venden, eh, música, donde venden rock, verdad, y, 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 y bueno, pues, aquí está ya, ya está, se cortó la llamada, estamos ya nuevamente, con, con Mario, eh, vocalista del grupo Sangre a Bándaro, les comentaba, Mario, sí, mi hermano, le estaba comentando, que bueno, pues, de alguna manera, no has parado, totalmente, durante la pandemia, pero, desgraciadamente, al grupo, eh, también le pegó, el COVID, muy fuerte, porque uno de sus integrantes, su saxofonista, de Sangre a Bándaro, de Sangre a Bándaro, pues, falleció, falleció, que no, no, no sabemos si fue de COVID, pero estuvo, estuvo rara, también su muerte, de, del saxofonista, estimado Mario, y que bueno, comentabas, que si iba a ser también, pues, un evento, para recordarlo, de alguna manera, un saxofonista, que, que bueno, pues, le dio mucho a la cultura del rock mexicano, en otros grupos, como Interpuesto, donde él estuvo, pero en esta época, con, contigo también, Mario. Sí, yo estoy participando, más antes de nosotros, con Interpuesto, la verdad, la verdad, desde nuevo, y para nosotros, pues, cada evento, cada, cada situación, es recordarlo, y, y en vivo, en cada, cada concierto, le damos una relación, junto con los, los fans, para, para, le tengo el caso, nuestro, que es nuestro barrio lugar, que sí, pues, las grandes, es de los, de los primeros soldados, que ha ido, en esta familia, algo inesperado, porque era un tipo, totalmente fuerte, pero, ya, no, yo creo que, desde que, en este momento, el grupo de sangre, de la banda libre, y todo, todo el amor, para, para su banda preferida, siempre lo dijo, que fue sangre abandaro. Sí, por supuesto, y la, la verdad, yo, como siempre te digo, en los conciertos, he visto, como, como el grupo sangre abandaro, empezó prácticamente, desde abajo, y fue escalando, y, cada, cada escalón, de los carteles, de los conciertos, y bueno, pues, ya, eh, eh, tiene una fuerza, enorme, eh, ahora sí, como, como los caballos, pura sangre, ¿verdad? Sí, sí, eh, sangre abandaro, cada vez ha ido, escalando los carteles, hasta ya prácticamente, llegar, a ser cabeza de cartel, y lo demostró, en este, en este concierto, en estos conciertos, que hiciste, en el rock 2000, ¿verdad? Allá en Tlanepantla, y bueno, en este otro, en el salón Aruma, también, del centro de Tlanepantla, sí, 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 y en cada zona procuramos y aunque nos faltan algunas pero en las zonas principales tuvimos la oportunidad de saludar y celebrar con las tardes por allá si y ahorita pues muchos grupos pues de alguna manera van a tener que cubrir pues esos huecos que se tienen que cubrir de alguna manera en los conciertos en vivo porque ya no vamos a tener a Luz Bell de Arturo Wizard ya no vamos a tener a Charlie Montana ya no vamos a tener a Pacheco Blues a muchos grupos que desgraciadamente pues ya no van a poder estar y bueno van a tener pues un enorme trabajo ustedes Mario para para de alguna manera cubrir esos huecos en los conciertos en vivo hablo si bueno mira desde luego son prensas irreparables no son grandes maestros la verdadera de los que mencionaste ahorita fueron grandes precursores del verdadero honor nacional y evidentemente como personas pues nos vamos a cambiar mucho nos van a tratar para que sus consejos y su aporte a la cultura de la gente mexicana sin embargo nos sentimos dichos para para tomar el papel que nos corresponda con el permiso de Dios que nos permite acudir lo que anda y desde luego que asumimos el reto vamos al rock y vamos a seguir con nuestra gente con nuestra idea a dar las últimas consecuencias el rock yeah por supuesto que así es felicidades Mario la verdad yo siempre te he dicho que te has rodeado de excelentes músicos estos tres discos el de ella ya murió el de instinto y el de emociones fuertes pues demuestran el legado que ya ha dejado sangre a vándaro en la cultura del rock porque su rock así es es pues de esa vieja escuela de yo lo recuerdo mucho de Three Souls y Mai Mai su rock así fuerte verdad que que todavía espanta a las buenas conciencias pero es el rock clásico de de la cultura del rock mexicano y y que en los conciertos en vivo pues lo has demostrado así como en estos discos que que viene en esta pandemia que sigue todavía muy fuerte que sigue que estás haciendo que está haciendo el grupo sangre a vándaro en en esta pandemia y que viene que viene de noticias de este proyecto que bueno ha ido creciendo muchísimo que ya son 13 años de sangre a vándaro pues mira estamos preparando un tema nuevo estamos sobre la colección estamos tratando de hacer un poquito más conceptual lo que viene tomar temas como el de papel tomar temas como el de la Roma soltera tomar temas como el tal el soltero que nos pensamos ya este muchas situaciones de las que quiero hablar nuestra gente la verdadera banda rojera que es lo que lo que creo que nos ha movido es lo que nos ha favorecido el hecho de tener un diálogo directo con nuestra gente que nos enseñamos nuestro maestro un diálogo directo un diálogo prepositivo y entonces ya estamos encontrando buscando las canciones alejadas los temas alejados ya canten a documentarnos por otro lado estamos produciendo algunas cosas para algunas otras bandas estamos impulsando un poquito en este caso que a mí me apasiona mucho es la pues la la yo a mí la producción de algunos otros compañeros y ahí vamos cantando aquí y desde luego no es que tardarnos del rock el rock es el movimiento más importante que puede tener cualquier rockera seguimos saliendo rock todos los días todas las horas que probamos y hace rato Gabriela Gascón mi chica Yeyete preguntaba de videos ¿cuántos videos oficiales tiene el grupo Sangre Abándaro ahorita que bueno pues de alguna manera no podemos verlos en vivo Mario pero buscarlos allí en YouTube tiene ¿cuántos videos oficiales? tenemos aproximadamente unos 5 tal vez videos de transmisiones de no sé de de que 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 mis presentes de verdad han repurado y aunque son poquitos pero son importantes para nosotros mucho tiempo nos nos dejamos llevar por por la misma banda ¿no? la misma banda que grabar las cosas que 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 los videos no subieran ellos la banda muy imaginativa para muchos chicos pero en esta ocasión tuvimos ya ya un poquito necesario que tengamos más en un video ¿no? cuando yo vi de hechos informales como la realidad y estamos también en un medio micro no yo creo que está en un parque ya estamos y algo nuevo como siempre tiene algo nuevo opción ¿no? encuentra el primero el nuevo que es emociones fuertes y dice hoy hay más discos atrás y va y los busca todos están saliendo todos estos discos bajo la disquera Denver ¿verdad Mario? a ti es mi jero y bajo nuestra casa disquera Disco Sienta Denver nosotros somos orgullosos de pertenecer a la casa disquera del rock mexicano para que nos dé la oportunidad para que podamos tener un diálogo abierto y el positivo que nos tenemos nuestra música como la queremos hacer y si lo queremos conocer la verdad es que cantamos con nuestra disquera pues si tratamos de que cada disco tenga lo suyo y que cada disco sea una invitación para los demás discos ¿no? a lo mejor no queremos muchos pero si queremos a los adecuados ya pues yo me despido yo me despido mandándote un fuerte abrazo rock and rollero virtual y bueno deseándote lo mejor y que le sigas echando todo toda la carne al asador a los conciertos en vivo y la verdad iba iba muy bien el rock and roll antes de esta pandemia yo te recuerdo ya en cada concierto ya la gente ya te esperaba cada vez te rodeabas de excelentes músicos como este saxofonista que desgraciadamente falleció pero bueno adelante Mario felicidades son excelentes son excelentes sobre todo grandes amigos míos actualmente la batería el maestro Omar J.R. y Omar dos con las guitarras el maestro P. de la armónica y vaya todo el equipo de trabajo de Sandy porque no nada más somos los públicos todo el equipo del crew tratamos de hacer lo mejor y muchas gracias mi hermano un abrazo y la neta que extrañamos a mi buen Luis Trí Hernández que te lo robó la banda Bostic de tu staff verdad si era este era el clásico staff un gran staff Luis Trí Hernández y Hernández con mi hermano gran amigo gran compañero en este camino aprendí muchas cosas con él aprendí muchas cosas aquí con nosotros seguimos o sea no hay una como decirlo no hay una separación simplemente es la gran oportunidad que tuvo de ir a trabajar con una banda mayúscula como es de la Bostic y por otro lado seguimos creciendo ¿no? el aprendiendo nosotros aprendiendo y cada vez que podemos nos juntamos y nos aportamos y nos aportamos y nos aportamos se han anunciado tocadas pero se han caído pero si ojalá como ya discutimos hace un rato con Mario pues él ya dio su propuesta y bueno pues la propuesta es esa seguirse cuidando usar cubrebocas lentes o mascarilla gel antibacterial y bueno cuidarnos lo más que podamos porque la verdad esto todavía sigue mi chica Yeye ¿con qué te quieres despedir? tú mi amor ¿qué le quieres decir a Mario Sangre Abándaro? Mario te quisiera preguntar si ustedes no van a hacer algún streaming hay 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 planes de hacerlo evidentemente que queremos hacerlo bajo una plataforma formal para que se ve bien soy Gabriel y por supuesto aquí trataremos de estar de 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 plataformas y estaremos informados de para que nos den el apoyo como siempre nos van a dar y para 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 la toda la banda que está bloqueando para ellos como no por supuesto y recuérdenos por favor las redes sociales de Sangre Abándaro para las personas que están conectadas escuchándonos básicamente les instalamos en sitio Sangre Abándaro en Don Cristial San Sangre Abándaro en Somos Sangre y cuenta particular es Mario Sangre con los muchachos que son los compañeros de la banda tienen su cuenta particular entonces estamos con mucho gusto para participar con ustedes muchas muchas gracias muchas gracias yeah yeah si Mario yo pues yo le si ahorita que habla mi chica de los conciertos por streaming pues esa sería una estrategia muy buena hacer conciertos por streaming pero también con en vivo con conciertos presenciales al mismo tiempo y con la mitad quizás con la mitad de gente verdad un poco separada quizás para ir empezando ir abriendo los los conciertos y no se puede hacer por vía telefónica no tiene que sentir y se tiene que vivir y en ese sentido yo creo que los mexicanos y los mexicanos tienen la capacidad para servir las cosas para poder ya 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 contarnos de nuevo irnos porque a la vez que le hace falta a nosotros nos hace falta económicamente se tuvieron muchas cosas y este yo tengo mucha fe en que todo esto va a llegar a buen puerto ojalá que podamos reunirnos con un día con un día con la banda y saber porque era lo más lindo de rock la convivencia en estrecharla para nos dar un abrazo con la gente que la podía hacer por eso que te confesione o que no sé que eso para mí es una desgracia si la neta es que si cada cada sábado pues nos reunimos nosotros en el Tienes Cultural de Chopo llega la banda los músicos y igual los domingos en los conciertos pues la gran familia rock and rollera el público los músicos nosotros que ahí estábamos y bueno ahora sí pues ya más de un año prácticamente de que no no hay eventos en vivo y bueno ojalá ojalá que así sea pronto termine esto hay que seguirse cuidando y que tengamos el ejemplo por ejemplo de nuestros amigos hermanos que a todas luces intentan hacer lo mejor posible las cosas para que podamos reunirnos en nuestra casa que es un choco y del mismo modo creo que también podemos tomar ejemplo de ellos para recibir a nuestra gente a la banda que llega a vernos y a lo mejor nos vienen con las mejores operaciones para cuestiones de la banda y hay que cuidarnos ¿con qué te quieres despedir mi hermano? primero primero que dame un fuerte abrazo impeñable para toda la banda que haya servido algún ser querido algún familiar algún amigo algún ídolo que Dios les dé mucho consuelo en su corazón que haya mucha mucha tranquilidad para afrontarlo en lo que sigue y que no nos detengamos que no tengamos miedo que tenemos que seguir adelante y que que no que ayudarnos como otras tantas para salvar el mundo para salvarnos de la violencia que Dios los hormiga a todos y que Dios los hormiga a todos yeah pues muchas gracias esto fue Sangre a Vándaro el vocalista y líder Mario el comandante Mario Sangre a Vándaro estuvo con nosotros un grupo que bueno pues he estado representando el rock mexicano desde hace ya trece años con tres producciones y sigue trabajando gracias Mario por favor mi hermano por favor mi hermano y vamos a estar por ahí de apulando luego nos vamos a saludar yeah pues ya ya lo dijo Mario va a estar por ahí en el tianguis cultural del Chopo como han estado otros grupos el grupo Jolly Loba verdad es Leprosy Garrobos Transmetal la banda Vostick Sangre a Vándaro también ha estado por ahí con nosotros y va a estar por ahí para que bueno la pandilla escuche y bueno pues se cubra bien para tomarse la foto del recuerdo contigo Mario que les firme un autógrafo en su disco y para saludarnos para ver que estamos vivos porque nos gusta vivir yeah mi hermano pues un abrazo enorme muchas gracias y bueno como siempre es un gran es un gran honor charlar contigo con Sangre a Vándaro de lo que nos atañe y nos gusta mucho que es la cultura del rock mexicano gracias Mario un honor para ti un saludo un beso para Gaby un abrazo para ti mi hermano y yo me siga y para toda la banda vamos a salir adelante vamos a salir adelante claro que sí así sea así se habla vamos a salir adelante y así será gracias Sangre a Vándaro en banda rockera yeah gracias y bueno pues nosotros seguimos en el programa híjoles la verdad me fui a los recuerdos de los conciertos en vivo ya quiero rock and rolear echarme un baile pero bueno todavía todavía falta 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 mucho más falta mucho más híjoles pero que recuerdos con Sangre a Vándaro la neta escuchar ese rock duro potente que tiene que tiene Sangre a Vándaro pues me late muchísimo porque sí 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 como que así me agarran mi paso para bailar al estilo de Tris Sol si may may sí saludos para Sangre a Vándaro que estuvo aquí con nosotros y nos habló un poco de todo de sus tres discos de sus trece años pues de esta pandemia verdad de que va a estar en el tianguis cultural del Chopo ahí Sangre a Vándaro sí que así sea y bueno pues mi amor tenemos por ahí algún saludo antes de tomarme un café sí mira aquí Rodrigo Cepeda manda saludos desde Tula Hidalgo y también mira Raquelín Reyes mira dice te mando un fuerte abrazo Gaby hoy día internacional de la mujer muchas gracias Raquelín también un abrazo para ti que te la estés pasando bonito y bueno por acá Hugo Ortiz saludos y feliz día de la mujer gracias Hugo y Marcelino Arango saludos a la banda rockera desde Veracruz allá de un calorcito ahí rico de Veracruz Rolly y bueno pues también Pati Yáñez Pizarro le mandó saludos pues a las bandas que ahorita nos acompañaron en la entrevista y bueno pues Ramírez de la Cruz dice saludos y luego Floromi Ronflo dice le pone ahí un simbolito eh sí esos son los saludos Alberto Triste que le pone también por acá unos aplausos a las bandas que estuvieron aquí ahorita con nosotros conectados y pues gracias gracias por estar acompañándonos en esta tarde de Día Internacional de la Mujer de que es un día pues pues tan especial no tan complejo tan especial así es Rolly Yeah sí por supuesto pero ya quiero que haga su entrada triunfal y su entrada estelar la periodista Gabriela Gascon mientras me quedo aquí con con la bandera de México estamos en las oficinas centrales las oficinas generales de banda rockera aquí en el centro histórico no nos dio tiempo de ir a la marcha el año pasado sí estuvimos ahí porque fue el concierto de la banda Bostic en el teatro Metropolitan y yo y mi chica Yeye fuimos a cubrir un poco de hecho nos encontramos a la esposa de Aragán y Compañía Araceli Araceli estuve por ahí Ara nos la encontramos y bueno pues hoy hoy escribe algo por ahí Ara muy interesante con respecto a la marcha y todo ello y sí sí en este momento hace su presentación prácticamente toma toma sus sus instrumentos de trabajo la periodista Gabriela Gascon de Donia Magazine informa sí sí Donia Magas en informa aquí en su sección yo por ahí tengo algunas noticias que se me quedaron pero ya está con nosotros Gabriela Gascon la periodista yeah bueno chicos pues en nuestro programa doscientos sesenta y uno de este lunes ocho de marzo de Internacional de la Mujer yo les quiero leer esto que lo pude ver precisamente nos tocó repartir gel roly ya ves que de repente le toque a algunos puestos de el Tenguis Cultural del Chopo pues a todos nos va tocando a todos nos toca como dice Mario tenemos que cuidar a nuestros asistentes sí sí y así estuve bueno recibiendo a la gente pero en la en la parte de ataras del Chopo que es precisamente donde ahora que fue el cuarenta aniversario del Chopo han estado poniendo pues un una guitarra y bueno pues ahorita les quiero leer qué es lo que ahí se podía leer nada más déjenme pongo aquí te robo tu teléfono roly y me vas a decir no sé qué me vas a cantar oye sí ten cuidado no vaya a ver aquí no vaya vaya a ver ahí unos secretos mira les quiero mostrar esto estaba el sábado en el Tenguis voy a tomar un este un acercamiento más bien tú lo tomas ajá ahí está déjame ver si se ve algo no se ve mucho pero ahí está ok pero bueno me gustó mucho esto que estaba ahí escrito y dice así dice para recuperar la fe tendría que volverme niña ser inocente y limpia curarme de todos los estigmas para poder brillar y desprenderme de la ira debilitada quizás pero jamás vencida nunca vencida este es el mensaje que pudimos leer ahí en el Tenguis Cultural de Chopo bueno obviamente dedicado a las mujeres un mensaje duro pero me gusta nunca nunca vencida con eso empezamos Edonia Magazine informa que bueno pues ya entrando en materia les quiero platicar que justamente ayer ya empezaban los festejos y tuve la posibilidad de ver ahí a Yoli Lova Roli que estaba participando en un festival que hicieron dedicado a las mujeres y bueno pues precisamente se subía a un carro y estaba cantándonos desde el carro con sus músicos la de maldito perro que ya ves que te gusta esa canción Roli que dices que está muy simpática y divertida si 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 hay muchas canciones de perro por ejemplo perro negro y callejero perro jarioso de las fucking bitches también sé que estuvieron las fucking bitches pero la verdad es que no tuve la oportunidad de verlas pero vi a las veneno mil que estaban ahí cantando una canción de Lupita D'Alessio que la verdad está muy simpática me gusta porque ellas la cantan así también con fuerza y así muy con mucha onda así del rock urbano me gustaron las veneno mil y bueno pues eso lo pudimos ver ayer ahí debe de estar en las redes sociales de ellas para que igual todavía puedan puedan ver esa presentación de las chicas y bueno pues les quería platicar que hoy precisamente Día Internacional de la Mujer el SAC o bueno la Asociación de Músicos y Compositores de México reconoció a Consuelito Velázquez que nació en mil novecientos dieciséis y murió en el dos mil cinco y también reconoció la autora de Bésame Mucho la autora de Bésame Mucho esa canción que cantaron los Beatles imagínate precisamente es que no sé cuánta gente ha interpretado esa canción dicen que para el récord Guinness es la canción que más covers o más versiones se han hecho en el mundo en el mundo imagínate por eso pero hasta los Beatles la cantaron mira aquí te enseño una foto donde está la vocalista de Veneno Milk y Jolly Lova mira ayer que estuvieron que estuvieron en el festival déjame ver ok ahí está ahí ya se estaba viendo que estaban ahí bien prendidas cantando pero bueno también te quiero decir que es en en el parque Alfonso Esparza Otero que está allí en la colonia Nápoles no sé si te acuerdas que todavía el año pasado vimos ahí que le pusieron una estatua al maestro al maestro este Alex Lora estuvimos por ahí mira si quieres acercarla acercarme tantito el teléfono para que vean mira esto fue lo que le dedicaron a Consuelito Velázquez alguien quiere ir a verlo ahí ellos tienen como algunas estatuas algunas cosas que le han dedicado a los compositores de México pero en esta ocasión por ser herida internacional de la mujer bueno se lo dedican a Consuelito Velázquez y a otra gran compositora que es Emelena Valdelamar que bueno ella nació en 1925 y murió en el en el 2012 bueno chicos pues para quien quiera ir a visitarlo y a conocer un poquito más de estas autoras y compositoras bueno pues que que se acerquen al Parque Esparza Otero está ahí en la colonia en la colonia Nápoles y bueno pues también Rolly por otro lado te platico que precisamente desde Los Ángeles California te acuerdas que hace unos días nos estuvo visitando Pedro Sánchez de la banda Trastorno vino al Circo Volador a grabar un video que se llama Justo Destino Final y bueno pues contó con la participación de Especimen y mira ayer estaban presentando este videito porque ellos mañana ya estrenan pues el video completo entonces pues nos regaló otro pedacito mira te lo voy a mostrar aquí yeah se cortó se cortó un poco si si ya había ahí a Ben y Rote a ver déjate lo regreso porque se está cortando permíteme un segundito me falla mi tecnología Rolly o más bien te falla tu tecnología si mi teléfono más bien está fallando porque ese es tu teléfono mientras saludo a Román Chaparro gracias por por vernos mi hermano también aquí que del Bianco directamente desde Argentina que por cierto el kick del Bianco está está grabando ahí con el doctor Tregua y sus amigos donde también participa Antonio Lira Rostro de Lira y Rol la banda la voz ya la hacemos lista pues mira vamos a ver si ya corre bien porque como que no corre video pues de hecho bueno realmente es solamente un pedacito un pedacito del video que grabaron destino final que mañana va a estar en las redes sociales de Trastorno se ve que está muy chido ¿no Rolly? así bien prendido y me encanta el vestuario el vestuario de Benny Rotten de espécimen que participó por ahí con Pedro siempre le pone producción Benny Rotten de espécimen como tú le pones producción oye que guapa vienes mi amor oye en tu día yo te tengo por ahí tu regalo una cena romántica con un pinche rocanrolero reventado como el Rolly yeah yeah sí sí ahí está la mesa ya ya llegaron pedí vino tinto para ti y para mí un tequilita bueno tres tequilitas tres tequilitas sí condenado a ver bueno bueno te sigo platicando de lo que ha estado sucediendo fíjate que ahorita está en México grabando una película Alejandro González y Ñarritu que bueno pues creo que todos ya lo conocemos desde aquel legendario WFM donde cantaba o hacía ahí su relajo con el pavo asesino que ahora en diciembre me estaba acordando estábamos escuchando al pavo asesino pero bueno después sigue su carrera como director le va muy bien y en este momento está grabando en estos días en calles del centro histórico y lo que fue sábado domingo cerraron algunas calles precisamente porque está grabando una película que se llama Limbo entonces pues vamos a ver yo tenía por aquí una imagen pero creo que no te la mandé Rolly donde se ve que bueno pues que hay alguna gente como tirada en el piso y todo no sé exactamente cómo vaya a ser la temática de su película pero bueno pues está González Iñarrito en México y está grabando su película y bueno pues él es el director de Amores Perros de Beautiful de Revenant y bueno ganó el Oscar con Birman y bueno pues él es mexicano y está por ahora grabando en las calles del centro histórico por otro lado te voy a platicar que Paramount Pictures está llegando a través de algunas plataformas a lo que es Latinoamérica y precisamente por eso que crees Rolly que llevó a cabo un espectáculo con drones en el campo Marte entonces déjame ver a ver si a ver si nos ayuda la tecnología del teléfono y te pongo un pedacito mira aquí de la de la de los del espectáculo de drones que dieron ahí en el campo Marte aquí en la ciudad de México ahí justo por el Auditorio Nacional con 300 drones Rolly ahí está la temática fue de sus películas exitosas como Forrest Gump Star Trek la simbólica rosa de la película El Padrino y por supuesto de su próximo estreno Misión Imposible ahí estamos viendo supongo que la nave de Star Trek bueno pues esto es un poquito del espectáculo de los drones es un espectáculo más o menos como de 9 minutos que lo pueden ver en las redes en las redes sociales de Paramount Pictures y esto estuvo muy chido la verdad valió la pena pero lo que más me gustó es que lo hicieron en México se puede decir que es dedicado para Estados Unidos y para Latinoamérica pero lo hicieron en México entonces eso está padre me gustó mucho esa parte y por otro lado les platico que Bruno Mars aquí está precisamente Bruno Mars este viernes estrenó una rola pero con una con una banda de él que se llama Seal Sonic y bueno pues presentó lo que sería su primer sencillo de un disco que está grabando y el tema se llama Leave the Door Open y bueno es una canción romántica y la esta canción la canta junto a Anderson Pack y a Butze Collins pero déjame decirte Rolly pues igual aquí les pongo como unos segundos de la canción la verdad a mí me impresionó el viernes que la presentaron ¿sabes por qué? porque me recordó a las bandas de los años 70 ¿te acuerdas Rolly? por ejemplo de Tavares de Kulan de Gant de ese tipo de bandas que eran muy grandes que no nada más eran como de 3 o 4 integrantes no eran bandas muy grandes mira aquí podemos ver así como un pedacitito les recomiendo mucho que vean este video pues eso es un poquito de esta de esta canción que la verdad esta suena mucho a Soul de Rhythm and Blues de verdad muy recomendable esta canción de Bruno Mars y bueno pues por otro lado esta noticia te lo platiqué te la platiqué Rolly y si te quedaste con cara de ups será verdad como anuncian un primer concierto presencial ya presencial con el 30% de aforo ahí en la maraca es un trío se llama hagamos un trío te lo voy a poner aquí va a ser el sábado 26 de marzo y bueno pues este es con Coque Muñiz Carlos Cuevas y Francisco Céspedes que bueno pues normalmente cada año vienen presentando ellos este concepto y bueno pues es básicamente de puro bolero pero la verdad es que está muy divertido yo se los recomiendo mucho ellos bueno Carlos Cuevas Jorge Muñiz y Rodrigo de la Cadena hicieron más o menos hace una semana o dos un homenaje a Armando Manzanero la verdad es que estuvo muy lindo fue muy recomendable y supongo que le hagamos un trío va a estar muy bueno 26 de marzo en la Maraca nada más va a ser 30% de aforo pero es un lugar muy grande ¿no Roli? tiene lugares arriba tiene lugares abajo entonces yo creo que si entra bastante gente y bueno pues ya para finalizar déjenme les pongo aquí lo último ya para finalizar quiero platicarles que también este fin de semana justo el viernes fue el estreno de la rola Nosotros no se llama Otros Nosotros es la canción con la que se estrena como solista el sax el sax el maldito sax el de maldita vecindad y bueno tiene la parte como como muy chida de que es un estreno donde además lo acompaña Salvador Moreno en la en la canción pero también la parte muy triste porque resulta que más o menos fue como por el miércoles o jueves que los diagnostican con COVID y digo los diagnostican porque no nada más fue a sax sino también a su familia entonces se da el estreno de esta rola pero él está pues ya con los síntomas y bueno pues ya nos indican que el día el día sábado tuvieron que pues ya hospitalizarlo Roli entonces Jessica Franco que su esposa indicó que bueno que está estable pero que bueno pues pide pues oraciones para él porque realmente está pues muy malito y bueno pues de alguna manera también si quieren alguien aportarle o algo lo pusimos por ahí en las redes sociales de la banda rockera si alguien quiere darle una aportación al al económica una aportación económica vamos a ponerles un pedacito del estreno Roli que supongo que ya lo han de haber visto pero la verdad está muy padre trabajó mucho tiempo él para esto para él te acuerdas que nos comentó Roli la última vez que tuvimos el gusto de verlo de verlo y el gusto de verlo y el gusto de verlo y el gusto ¡Gracias! Bueno, pues queremos mandarle un abrazo y nuestros mejores deseos para recuperación para el maestro Sax, que por segunda ocasión se vuelve a poner malito porque también hace poquito estuvo también un poquito mal y ahorita desgraciadamente pues le cae esto del COVID, entonces ojalá que la libre porque pues de verdad que todavía tiene mucho que dar, ¿no, Rolly? Sí, sinceramente es que sí, bueno, pues la vez pasada sirvieron mucho sus oraciones, muchachos, y bueno, fue el eslogan ¡Fuerza Sax! ¡Fuerza al Sax! de la maldita vecindad y bueno, ahora que presenta su trabajo en solitario. ¡Yeah! Así es, pues bueno, con esto yo termino lo que es Edonia Magazine Informa, y bueno, pues felicitar a las chicas a todas las que están conectadas, muchas gracias por acompañarnos en este programa especial para, dedicado al Día Interlacional de la Mujer, y bueno, pues también quiero mandarle una felicitación por supuesto a mi mamá, Reina María, que seguramente está conectada, mi hermana Magali, y bueno, pues amigas cercanas que son mujeres que trabajan mucho, que luchan, como Berenice Sarabia, su mamá, Laura Sarabia, también Hilda, Hilda Mesa, Hilda Rojas, y bueno, infinidad de amigas, Patty, no sé, muchas amigas que a lo mejor ahorita no me viene su nombre a la cabeza, pero la verdad es que son mujeres luchadoras, y que muchas están ahí en mi Facebook, bueno, muchas gracias por contar con su amistad, y pues estamos juntas en esta lucha, pues no tanto por un poder, sino simplemente por tener una igualdad, porque nos traten igual, y y que pues ya no podemos, que podemos salir a la calle sin miedo, esa es nuestra lucha, que podemos salir libremente, que podemos vestirnos como como nos gusta, sin sin tener ese temor, ¿no? De salir a las calles, eso es lo único que queremos, y bueno, pues gracias, y Rolly, pues vente para acá. Ya, pero claro que sí, pero déjame estar relinchando mi caballo, tengo que ir por él, espérame, mientras puedes saludar a algunas de las personas que nos están, nos están, nos están escribiendo, ya, ya. Exactamente, sí, Rolly, cómo no, aquí este, viendo tu, tu bandera de, aquí de México, y pues Mayrina Viña, que dice, hola Gaby y Rolly, que bueno, pues aquí, desde tempranito estuvo Mayrina Viña conectada con nosotros, muchas gracias Mayrin, que siempre estás por acá, por acá este, conectadísima, te mandamos un abrazo, y bueno, pues qué bien que te la estás pasando bonito en, en Veracruz, que es donde, donde según creo que andas, condenadota. Y bueno, y pues ahí van Bañuelos, que también siempre está muy conectado, y que también ven las cápsulas, Rolly, porque estamos haciendo unas cápsulas, todos los jueves, que las estamos subiendo en el YouTube, y pues bueno, son banda rockera, número por número, que ahorita estamos empezando, pues a, a discernir lo que es la número tres, pero sabes que tienen tanta información, que de verdad, no te das abasto en platicarlas, o sea, sí, es muy extenso, y la verdad, pues lo que queremos compartirles acerca de tantas bandas, que en algún momento, pues la, la banda rockera entrevistó, eh, fotografías, muchas cosas que, de alguna manera, eh, pues no queremos que se, que se olviden. También otra parte muy interesante que estás haciendo, es tirar algunos mitos, Rolly, yo la verdad, me impresioné mucho, porque en esta última cápsula que hicimos, y que pues ya la pueden encontrar en el YouTube, me impresionó mucho cuando platicamos del maestro Rodrigo González, que, o, mucha gente pensaba, es más, yo llegué a pensarlo también, porque es lo que, lo que sabíamos por ahí como leyenda urbana, que durante el terremoto del ochenta y cinco, el maestro Rodrigo había fallecido en el edificio Nuevo León, en Tlatelolco, y me impresionó saber que no es así, que no es así, y que de verdad era una leyenda urbana, digo, no puede ser, o sea, y también, eh, mencionábamos que en este documental de, de Gustavo Santa Blaya, lo dicen también, entonces, fue una, fue una mentira que se estaba volviendo verdad, y que hacía falta desmitificar, y de alguna manera, con estas cápsulas, número por número, también se está haciendo Rolly, se están desmitificando algunos, pues, eh, algunas creencias que se han, que se han venido dando dentro del rock mexicano. Sí, por supuesto, este es el número tres, donde anunciamos, eh, murió Rodrigo en el terremoto, ahí dice, y sí, 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 leí parte del editorial, o, eh, ya el próximo jueves, esperemos terminar con esta, con esta, eh, cápsula banda rockera, número por número, estamos en la tres, no hemos terminado, verdad, hay muchas cosas que mostrar, Yeah, pero ahorita estamos en el programa Banda Rockera 261, y bueno, pues, ya, híjoles, muchas secciones se quedaron, se quedaron, de verdad, nuevamente, este, se quedaron pendientes, eh, pues, bueno, por ejemplo, eh, híjoles, lo voy a tratar de hacer rápido, eh, pero bueno, así comentándoles, ¿no? Bueno, pues, este, las efemérides, las efemérides de la semana, ¿verdad? Eh, donde tienes el chance de felicitar a tus familiares y amigos, y recordar fechas importantes, bueno, en este caso, pues, recordamos el día de la mujer rock and rollera, y bueno, pues, el día internacional de la mujer, ¿verdad? Faltaron sus mañanitas metaleras, y, o mañanitas con el tri, bueno, la cartelera de conciertos, ¿verdad? Mira, pues, nada más les voy a mostrar esta, esta es la que me llevaron al chopo, Yeah, ahí está, ok, ya está ahí, ahora se las voy a leer, dice, Santiago Tellegualco, Tultepec, donde son, donde hacen los cohetes, el cuartel, atrás del div de Tellegualco, Jardín de Eventos, concierto al aire libre, rock de primavera, el encuentro esperado, Coti presenta, y Rock and Roll, Lucifer, proyecta, eh, con un donativo de cincuenta pesos en acústico, en exclusiva, Vampiro del Sur dieciséis, también va a estar, eh, California Blues, solo treinta por ciento de su capacidad, o sea, menos de la mitad, qué bueno, es un poco de la sugerencia que yo hacía, o hace un rato con sangre a vándalo, dice, inicia la una PM, y va a estar el grupo Más Sam, que son exintegrantes del grupo Sam Sam, oye, pero, ¿por qué poner, por qué ponerse ese nombre, por qué no buscar otro, ¿no? Porque lo hacen apenas, ¿no? Pues sí. Más Sam, el otro, el otro grupo se llama Sam Sam, y ese le pusieron Más Sam, son exintegrantes del grupo, ha de ver uno o dos, también va a estar los mentados blues, que no es otra cosa que también hay dos blues boys, los, y son hermanos los dos, pero uno se quedó ya con el nombre, él ya serve tan cur, se quedó con blues boys, y este, el otro hermano, pues no, le quedaron los mentados blues, ¿no? Ok. Y bueno, eh, Toño definitivamente no quiso nada y formó Lilan Ron, pero perteneció a blues boys, ¿no? Recuerdo en el, en el especial que le hicimos, la banda rockera, decía Toño que, bueno, pues este... Sí, la semana pasada. Sí, sí, no, no, pero en el especial que le hicimos, ahí le pregunto, la pregunta es directa, ¿no? Con, con ellos, y Toño, pues, sí, en un momento pidió el nombre, pero no se le dio, y bueno, pues este, él siguió adelante con Lilan Ron, y le fue muy bien, felicidades a, al maestro Toño Lilan Rostro, y también van a estar los Japs, los Japs, que también, no son los Japs, es uno, dos, tres y cuatro, uno de los integrantes que, que trae este, ese grupo, porque hay uno que sí es el loco de los Japs, pero aquí es uno, dos y tres y cuatro, no sé cuál sea de los Japs, y también va a estar Vagon Blue, La Cúspide Rod, Guerreros, y Visión Mortal, Malabar, Saluso Malabar, la Firovan, después del tren, dice, se contará con todas las medidas de seguridad e higiene, transmisión en vivo, por banda rockera, no, no es cierto, no sé quién me va a transmitir, pero si es que yo voy, pues obviamente transmitiremos algo, este es el domingo, domingo veintiocho de marzo, ¿crees que se realice? Ya gastaron en publicidad, mira, me la llevaron al chopo. Pues mira, ojalá, ojalá por una parte, porque bueno, como todo mundo necesita trabajar, y los músicos también necesitan regresar, a, 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 a laborar de alguna manera, y pues a, a entretener, a divertir a la gente que, que también lo necesita, porque está muy triste por muchas cosas, ¿no? Ya, sí, ya no vamos a terminar, a mí ya me estoy metiendo, todavía me estoy metiendo en el programa, pero no, ya, ya estamos muy, este, eh, muy tarde, este, bueno, pues, esta es la cartelera de los conciertos y más, los más relevantes y trascendentes, ¿verdad? La canción, pues se las debo, eh, bueno, el control remoto de mi abuelo Vladimir Hernández, desde el cielo del rock, también vas a quedar pendiente, teníamos por ahí cosas de él, él, pues sacamos cosas, incluso desde su nacimiento, en 1944, hasta su encuentro con el rock, cuando él perteneció a un grupo que se llamaba Los Youngers, en 1959, ¿verdad? Era un adolescente, prácticamente mi abuelo, adoptivo Vladimir Hernández, y su grupo Los Youngers, en el cual hacía requintos, pues su hermano Jorge Hernández, que hemos platicado con él, saludos a la familia Hernández, allá en Culiacán, Sinaloa, por cierto, me acaba de escribir, eh, mi, mi hermano, porque yo le llamo así, mi hermano Jorge, que es, eh, que es hermano de Vladimir Hernández, pues me acaba de escribir, eh, eh, esto, eh, y se los voy a leer, dice, mil felicidades, Rolly y Gaby, y, eh, y tú, hermano Rolly, te admiro por, por tu constancia en el periodismo y la lucha que han emprendido por el regreso de la música que identifica a los jóvenes y no tan jóvenes. Un abrazo de corazón, mi hermano. Oye, muchas gracias, mi hermano Jorge, así nos llamamos él y yo, ¿verdad? Es el hermano, en realidad, de, de mi abuelo Vladimir Hernández, mi abuelo adoptivo. Saludos, hermano Rolly, a la banda rockera, a Gaby, dice, y me uno al festejo del Día de las Mujeres. Eh, Rolly recibe un fraternal saludo y un respetuoso abrazo a Gaby. Ahí está, ahí está, eh, Jorge Hernández, ahí nos está escribiendo mi hermano, eh, yo también lo admiro, lo quiero mucho. Gracias, síguete cuidando, Jorge, y saludos a toda la familia Hernández allá, hasta Culiacán, Sinaloa. Yeah, yeah, sí, sí, por cierto, de allá me trajeron mi caballo, un caballo negro, así. Está chulo el pinche animal. Ahí lo dejé estacionado, por eso fui por mi sombrero, mira. Uh, uh, yeah, 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 sí, 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 se quedó pendiente el control remoto de mi abuelo. Y bueno, la exposición, eh, banda rockera virtual efímera también quedó pendiente. Eh, el IPEX, teníamos ahí unas, eh, he mostrado fotos, dibujos, ¿verdad? Eh, estas exposiciones, pues, son tomadas de nuestros archivos de la banda rockera. Banda rockera, los archivos del rock mexicano. Y bueno, pues, este, tres minutos y treinta segundos con el tri de los Lora, viajando en el tiempo, con ellos, con mis padrinos, los Lora, Alejandro Lora Acerna, y mi madrina Chela Lora. Bueno, también de vez en cuando sacamos también a mi amiga, a su hija, a su única hija de ellos, mi amiga Celia Lora, que anda, pues, anda dándole duro al trabajo, ¿verdad? Bien duro, igual que, que mis padrinos, que sacaron algo, sacaron el programa La Hora de Lora, ¿verdad? Por ahí publicaron algo, porque, sí, fue un programa que tuvo mi corresponsal allá en, que tenía en, en Phoenix, y luego se fue a Sonores, de Hermosillo, él, Miguel, Miguel Ángel Angulo, saludos, hermano, que quería unas playeras de espécimen, por cierto. Y bueno, eh, y después también por ahí lo tuvo, creo que el jinete, La Hora de Lora, y ahorita, pues, retoman por ahí ese, ese rollo, La Hora de Lora, ¿no? Sí, sí, que tiene que ver un poco con el libro, con el libro de, el primer libro de Alex Lora, ¿no? Que, mira, es a Lora de Lora, que lo sacó la revista Conecte, mira, ahí está el logo de nuestra mamá, nuestro papá, la revista Conecte, ¿ya? Este es el primer libro del maestro Alex Lora, ¿ya? Que, por cierto, lo tenemos a la venta en el puesto de la banda rockera, si no lo tienes, todavía lo consigues con nosotros, y tal vez puedas conseguir otro de los libros del maestro Lora, ¿ya? ¡Ay, qué hay! Sí, sí, este, pues, fue, eh, Vida, Obra y Rock and Roll, en sus propias palabras, con Arturo Castelazo, que le hicimos un homenaje a Arturo Castelazo, eh, este periodista, que también, pues, le dio, le dio mucho a la cultura del rock mexicano, bueno, pues, no pudimos, pero felicidades que rescatan, no sé qué, había que checarlo, chequenlo ahí, yo ahora les voy a decir bien, porque ya lo chequé, a Lora de Lora, a la hora de Lora, perdón, sí, sí, y nosotros, bueno, la sección, tres minutos y treinta segundos con el tri de los Lora, viajando en el tiempo con ellos, les iba a mostrar unas fotos, que, híjoles, ya te las mostré a ti, la de Suazara, ¿verdad? Está bien chavito mi padrino, el maestro Alex Lora, la verdad, es un adolescente, pues, esto ha de ser como 1968, fácil, 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 sí, sí, y bueno, eh, también, este, pues, bueno, eh, híjoles, pues, nuestros invitados, eh, estuvieron, o sea, todo lo que da, la neta, fue un buen programa, solamente, pues, ya me faltaron algunas noticias, voy a ver cuál doy, ya, mira, tengo aquí esta que, que, híjoles, eh, pues, ya se me adelantó, porque el Imer está cumpliendo, bueno, no el Imer, o sí el Imer, sí, el Imer, sí, bueno, ya se las voy a decir, pero está cumpliendo treinta y nueve años, algo así, ¿no? Y nosotros estamos cumpliendo treinta y cinco, o sea, cuando estuvimos en el Imer, pues, casi estaba nuevecita la estación, ¿no? Sí, 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 bueno, eh, 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 la estación, eh, de Radio Horizonte Jazz, ciento siete, punto nueve FM, celebra su vigésimo primer aniversario, veintiún años promoviendo y proyectando el jazz y el blues mundial en México, eh, y bueno, pues, híjoles, pues, de verdad, chequen, chequen este programa, que, que tiene un poco de todo, a veces tiene más chavas, eh, que chavos, pero, eh, chequen el noticiario, el de la mañana, que es este, a las siete de la mañana, son tres horas, y luego su segundo noticiario, a las dos de la tarde, y luego el de las seis de la tarde, la verdad, que es otro tipo de información, eh, muy padre, y bueno, pues, ya me voy, hay más noticias, pero yo me voy con esta, con esta, dice, que dice así la banda rockera, lamentamos mucho el fallecimiento de Ángel, voz y guitarra del grupo Corcel de Guerra, grupo de trance, de metal mexicano, de Villa Nicolás Romero, Estado de México, quien falleció el domingo siete de marzo del año dos mil veintiuno, ojalá que los demás integrantes continúen con el grupo y el legado de Ángel Corcel de Guerra, y bueno, me escribieron, me escribieron, uno de sus hermanos, me dijo que si van a continuar, y bueno, pues, este, lo más seguro es que tengamos un homenaje el próximo, el próximo lunes quince, quince de marzo, del grupo Corcel de Guerra, de Ángel, otro Ángel que se va, y bueno, también murió cepillín, murió cepillín, y bueno, mucha, mucha gente, así que muchachos, hay que cuidarnos, y si se van a hacer estos conciertos, ojalá que se respete, en realidad, el treinta por ciento, y las medidas necesarias, como en el tíagos cultural del chopo, que esta vez se tocó dar, dar gel antibacterial, ¿verdad mi amor? Así es, pero fíjate que también es muy importante, que bueno, los lugares pueden, eh, tener el gel, pueden tener los cubrebocas, pero es muy importante, que la gente también tenga esa conciencia, si vamos a ir al concierto, si vamos a ir al chopo, hay que protegernos, hay que llevar el, el cubrebocas, Rolly, porque hay gente que todavía, fíjate que, pues que quiere andar sin él, y realmente, pues hay que cuidarnos todos, la persona, y también, pues, quien está a su alrededor, ¿no? Tenemos que cuidarnos, entonces tenemos que, pues, promover que se use ese cubrebocas, para que, bueno, pues, estemos cuidados y protegidos. Sí, definitivamente, yo le llamé la atención a varios, a varios, este, personas, que bueno, cuando ya llegaban conmigo, se quitaban su cubrebocas, y dice, yo, no, póntelo otra vez, porque, eh, pues, eh, eh, están al pendiente, eh, el comité del tenis cultural del chopo, que las medidas, pues, eh, las medidas, eh, se mantengan, y se qué. Se mantengan, se lleven a cabo. Se lleven a cabo, exactamente. También, Rolly, que, que, pues, que no se sientan, eh, de alguna manera como ofendidos, porque fíjate que, yo he visto que de repente, pues, eh, no saludas a la gente, no le das la mano. No, definitivamente, ahorita no hay que saludarnos, así se reactiva el saludo hippie, o el saludo metalero, hay que saludar, ¿no? Antes, como, ah, como los metaleros, yeah, o el saludo hippie. Bueno, pues, ese sí es más grueso, el saludo de mi padrino, un saludo de parte del trí a toda la banda. Ese es pelada. No, de verdad, es que así saluda a mi padrino. Y bueno, los heavy nopal, saludo heavy nopal, o saludo del Rod Levario, yo prefiero mejor el hippie, ¿no? Mejor el hippie o el metalero. Sí, sí, la neta, y bueno, sí, sí, la verdad que se está poniendo, cada vez llega más personal, más gente al Tengue Escultural del Chopo, y nos cuidamos más, hay que cuidarnos definitivamente. Estuvo padre este sábado en el Chopo, ¿verdad? Este, fueron varios promotores, me visitaron, pues, estos promotores, Coti, Coti alguna vez manager de Sur 16, pues, el legendario Lucifer. Lucifer. Proyecta, sí, sí, también me visitó Lema Rock, para decirme que sí, ya se cambió de lugar, y es posible que esté participando con nosotros en el otro programa, si una al homenaje que le vamos a hacer a Corcel de Guerra, un grupo que, pues, gracias a ti, falleció, pero muchas veces, pues, nos visitaba en el Chopo, y si estás enfermo, pues, cuídate, ¿no? Usa cubrebocas, no salgas, pero si eres a, ¿cómo le llaman? Asintomáticos. 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 Pues, bueno, de todas maneras, cuídate, ¿no? De verdad, este, híjole, si te esperamos, pues, este sábado en el Tienes Cultural del Chopo, la revista Banda Rockera, pues, la seguimos teniendo, la seguimos teniendo ahora en 20 pesos, todo marzo y todo abril, en 20 varos, la Banda Rockera. Yeah, todavía tenemos números de estos de colección, todavía tenemos algunos, así que, mira, qué bonito se ve la pareja rocker, ¿no? Mira, yeah. Sí, un dibujo de mi buen amigo Jaleli, si no, sí, es de Jaleli, tiene todo el estilo. Yeah, qué bonito, ¿no? Yeah. Así es. Sí. Mira, ese eres tú y ese soy yo. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Yeah. Mira, pues, sí, todavía tenemos revistas de estas de la Banda Rockera. Mira, mi padrino siempre, siempre en la Banda Rockera, yeah. Este es el número, ¿qué? El número seis. Ah, mira nomás. Yeah. Ahí está, qué bonita. Sí, sí. Uh, y bueno, siempre registrando la Gandaye Policiaco también, ¿no? Ja, 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 ja. Ahí está. Y mira, siempre la Mujer Rockera en el Chopo, Las Crisálidas, un grupo también. Bien, pues, ya legendario y que ya, pues, ya no, ya no existe. Sí, pues, hay que seguir festejando todo este mes de marzo a la Mujer Rockera, ¿qué te parece tan bien? Híjoles, ya no sé, tenemos solamente un día para el programa, pero es posible que también estén las fucking bitches, un grupo de puras chavas. Sí, sí, hoy tenían que estar. Que ya me están regañando las fucking bitches porque no, 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 este, ya no entraron a este programa, pero bueno, todo este mes de marzo también vamos a celebrar, ya no sé, te digo tantos sentimientos en contra, eh, corsia, corsia de guerra, falleció, pero bueno, este, vamos a hacer, a tratar de hacerle un pequeño homenaje y también, pues, de alguna manera seguir celebrando, eh, conmemorando, y no sé, otra palabra que quieras decir para, eh, las chavas, las mujeres, y la neta me uno a esta frase célebre ya que un día la van a poner en el Senado, ¿no? ¿Qué sería del rock and roll sin ellas? Yeah. ¿Qué sería? ¿Qué sería? No sé, déjale pregunto al Bambán, ¿qué sería de él sin, sin Betty? Déjale pregunto al Rolly, ¿qué sería de Rolly sin su domadora Gabriela Gascón? Mi amor ¿Qué sería de mi padrino Si mi madrina Chela Lora Yeah Vamos a tratar de nombrar Hacer una lista de las grandes rockers Pero empiezo con mi madrina Chela Lora La verdadera reina del rock mexicano La dama La dama de la cultura del rock mexicano Sí, sí Por supuesto también A la manager de Caifanes ¿Verdad? Híjoles, ¿quién más? A muchas, a muchas Y bueno, pues ahora A la periodista Gabriela Gascón Felicidades, mi amor Por ser la directora La nueva directora de lujo De la banda rockera Llevas un año también en la dirección Exactamente Y bueno, pues este Pues sí, sí Has hecho muchas cosas El Tenguis del Chopo Pues el puesto está mejor Aquí las oficinas centrales también Y bueno, pues Y empezamos un programa aquí Que realmente nunca habías hecho un programa Desde tus oficinas Generales No, no De las oficinas generales No Sí, porque No, no La verdad es que no Prácticamente no No abrimos eso Y bueno, mira pues Tu regalo Tu paletita Ahora te voy a ir con mi paletita Muchachos Pues nos vemos Nos vemos el próximo El próximo sábado El próximo sábado Ahí en el Tenguis Cultural del Chopo El sábado trece de marzo Sí El sábado trece de marzo Nos vemos allá Ya dijo que va a estar Sangre Abándaro Sangre Abándaro O hasta el otro Dijo que en dos semanas En dos semanas Yo le entendí que va a estar en dos semanas Pero Cada semana tenemos visita De Músicos De promotores De Porque además ahorita digo Ya está empezando a fluir más esto Entonces Pues está ya Mucho movimiento Sí, pero no se confía Cuídense mucho La neta Claro La neta La neta Cuídense mucho Y bueno pues Nos vemos allá en el Tenguis Cultural del Chopo Para tomarnos la foto del recuerdo Con cubrebocas y todo Entonces esta vez llegó mucho personal Mucha banda Te conocía mucho ahí Cuando le estabas dando el hair Sí, pero me llamó la atención Que había gente que venía a verte De otros De otros estados Nunca habían visitado el Tenguis del Chopo Y pues me dio gusto Ahora sí que me dio gusto recibirlos Que fue sin querer Porque ahora sí que me tocó a mí poner el gel Pero los estaba mandando directamente al puesto A las oficinas rodantes de la banda rockera Sí, sí De hecho les obsequié unas revistas Algunos Un chico llegó a presentarme A su hija Muy pequeña Una adolescente Ella que la llevaba al Chopo Y quería que visitara el puesto Legendario de la banda rockera Así le llamaron ellos Y así le llamo yo también Porque sí es legendario Híjoles La cantidad de personajes Que han visitado el puesto Desde Alguna vez Candidata a la presidencia Rosario Ibarra de Piedra Carlos Monsiváis Saúl Hernández De los Caifanes Este Familiares de mi madrina Chela Lora ¿Verdad? Híjoles Muchísima gente Muchísima gente Y hasta mi chica Yeye Pero pasaba y no me hablaba Se hacía así Se hacía Como que no veía Y se iba corriendo Yeah Mi amor pues te espero allá Nos vemos allá En el Tienes Cultural de Chopo Este sábado 13 13 de marzo Del año 2021 Y te espero aquí El próximo lunes Lunes 15 de marzo Para hacerle un homenaje A Corcel de Guerra Y también de alguna manera Un homenaje A la mujer rockera Porque este mes Es todavía El mes De la mujer Eh En general Y ya La neta Híjoles Felicidades a todas Que hace el hijo mucho A las mamis A las hermanas A las novias Pero esta vez En su caso A mi chica Yeye Te amo mi amor Yeah Y a ti A la pandilla Dios la bendiga ¿Verdad? Dios la bendiga Los proteja Muchachos Pero ustedes también Acuérdense que Dios dijo Cuídate Que yo te ayudaré Y si hay que ayudarnos Cuídense ustedes Dios bendiga a la banda Y al rock and roll Sí, sí Y a ti Y a ti Que nos ves y escuchas Todos Todos los días Todas las semanas Todas las veces Que transmitimos Yo fui su camarada El Rolly Ramírez Yeah, yeah Rolly Ramírez Salas Y mi chica Yeye ¿Con qué se despide? Invitándolos Para que este jueves Se conecten En el YouTube Y vean La cápsula Banda rockera Número por número Yeah Pero yo quiero que vayas A despedirte Bebé Bien Está bien Bebé Me voy a despedir Ahí con Sí, sí Aquí con tu sombrero Aquí con tu sombrero Yeah Yeah, 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 yeah Bueno Pues nos vemos chicos Hasta el próximo programa Pero el jueves Conéctense En el YouTube Que es Banda rockera oficial Para que vean La nueva cápsula De banda rockera Número por número Que bueno Pues estamos en el número 3 Y bueno Pues va a estar muy interesante Ahí nos vemos Y nos vemos el sábado En el Tenguis Cultural Un abrazo Y abrazo a todas las chicas Bye Yeah Uh